Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. ¡Disfruta escuchando! En la lista de admitidos con financiamiento público, su nombre no aparecía de manera definitiva e irrevocable. Mónica releía las líneas impresas minúsculamente una y otra vez, como si algo más pudiera cambiar. Por ejemplo, las letras aparecerían por sí mismas y ella leería Mónica admitida en el primer curso de la Facultad de Lenguas Románicas y Germánicas con financiamiento público y entonces no tendría que explicarle a su madre desilusionada que le faltaba solo un, un único punto y ya era tarde para presentar documentos en alguna otra institución porque ella realmente quería entrar en esa. Pero ahora todo se desmoronó. ¿Y ahora qué? ¿Esperar otro año? Un año entero e interminable para pasar nuevamente por todos los círculos de este pequeño infierno presentando documentos. Señor, ella estaba completamente segura de que lo había logrado. Durante todos los años escolares, no tuvo una sola calificación baja en las asignaturas principales, ni una sola. Ya había planeado que prendas de su modesto guardarropa llevaría consigo a su nueva vida estudiantil. ¿De dónde salió esa chica con el apellido difícil de pronunciar que la adelantó en la clasificación? ¿Por qué? ¿Por qué ella? ¿Dónde está la justicia? Pero para el departamento de pago, por supuesto, no hay problema. Sus puntajes eran suficientes allí. Solo que la cantidad que se requiere es tal que sería mejor no decirle a su madre al respecto. De lo contrario, llorará, se agarrará el corazón, buscará entre los billetes guardados para emergencias, llamará a alguien, se humillará. Y lo más aterrador, correrá el murmullo por la ciudad. Mónica no fue admitida. Sí, sí, la misma. ¿No lo sabías? Ah, fue algo. De ninguna manera. Mónica, ¿ya revisaste hoy? ¿Hay resultados? La mamá estaba parada en la puerta, y en esos ojos descoloridos y eternamente cansados había tanta esperanza que Mónica misma no entendió cómo dijo. Mamita, imagínate, me admitieron con financiamiento público. La mamá suspiró de alegría y aplaudió. ¡Qué felicidad, hijita! Es una lástima que tu abuela no haya llegado a este día. Sería su felicidad. No en vano, desde que eras pequeña, ella te enseñaba idiomas. La sangre noble tiene su influencia, no es solo agua, ¿verdad? Mónica apenas se mordió la lengua. Lo dicho no se puede desdecir. La abuela Adelaida realmente provenía de la empobrecida nobleza. Desde sus más tiernas uñas, educaba a Mónica de acuerdo con sus propias ideas sobre cómo criar a las niñas. Se deleitaba enseñando a su nieta canciones infantiles en inglés y francés, le leía en voz alta nobles novelas clásicas, supervisaba su postura y la instruía en los matices de la etiqueta. Mónica sabía bordar, tejer encajes, poner la mesa y preparar pasteles deliciosos y esponjosos. Además, la abuela pasaba horas desplegando complejos solitarios, leyendo cartas y consultando a sus reyes de tréboles y casas de oros por cualquier motivo, vale la pena comprar un vestido nuevo o aún servirá. ¿Subirán los precios del trigo sarraceno? ¿Cómo estará el clima mañana? Por supuesto, también adivinaba el destino de su querida nieta. Bajando sus gafas hasta la punta de la nariz, volvía a colocar las cartas de una manera particular, asintiendo con la cabeza y anunciando con alegría. ¿Serás feliz, Mónica? Las cartas no mienten. Así es, abuela, las cartas no mienten, pero tu nieta es una mentirosa. Pero no había a dónde retroceder. Nunca antes Mónica se alegró tanto de que su querida madre nunca hubiera dominado las tecnologías informáticas y tuviera miedo de la tecnología inteligente como si fuera fuego. Mónica era un hijo tardío, un regalo obtenido de Dios, así que ahora su madre había superado las siete décadas y cada vez que miraba un poco culpable a su hija, tratando de enseñarle algo, suspiraba. Es tarde para aprender todas estas cosas. Y no quiero. No es para mí, no es mi naturaleza. Ahora mismo, ahora mismo, la madre se apresuraba, aplaudiendo con alegría. Tenemos que celebrar la fiesta. No es necesario, mamá, protestó Mónica, tratando desesperadamente de desviar a su madre del tema. Es una mala señal celebrar antes de tiempo. Iré, me instalaré en el internado, volveré a casa, y luego lo celebraremos, ¿de acuerdo? La superstición de su madre jugó a favor de Mónica. Rápidamente asintió, cambiando de tema. Mónica, ¿cuándo te vas? Necesitas empacar, comprar algo. En una semana, más o menos. Mónica decidió que en ese tiempo seguramente se le ocurriría algo. No hay vuelta atrás. Irá a la ciudad. Mónica, ¿te volvió loca por completo? Preguntó la voz de Elena, su mejor amiga, desde el auricular. Las chicas habían sido inseparables desde la infancia. Solo Elena era un año mayor. Ella fue la primera en terminar la escuela y escapar hacia la seductora y atractiva vida estudiantil de la ciudad. Mónica estaba segura de que terminarían allí juntas. Elena se burlaba de ella, diciendo. Te has arreglado bastante bien, amiga. Todos mis apuntes serán tuyos. Pero mira cómo resultó. Ya he ideado todo. Mónica miraba la puerta, temiendo que su madre pudiera escuchar. No te importa que me quede contigo. Encontraré trabajo, pagaremos el alquiler a medias. Es solo beneficio para ti. Y luego, quién sabe, tal vez logre entrar en una universidad con financiamiento público. No me importa. Elena siempre fue una persona decidida y dispuesta a embarcarse en cualquier aventura. Bueno, junta tus cosas y ven. Pensaremos en algo. Durante toda la semana, Mónica dudó si estaba tomando la decisión correcta, abandonando su tranquila y acogedora vida provincial para sumergirse en el tumultuoso mar de la vida urbana. Además, estaba comenzando una nueva vida con una mentira. Pero no quería retroceder, y un hermoso día besó los ojos llorosos de su madre, se subió al autobús con una maleta que había visto mejores días, repleta de sus modestas pertenencias, y un paquete de pasteles, y partió. Todo el camino, Mónica escuchó música para acallar la voz de pánico que resonaba desde dentro. Se preguntaba, y si mi plan sale mal, si todo se arruina, ¿qué haré entonces? ¿Volver a casa como una fracasada? De ninguna manera. Me acomodaré, todo irá según mis planes, decidió firmemente Mónica, mirando los paisajes desgastados de la región que pasaban por la ventana. Ya estaba soñando con las luces de la gran ciudad, las bulliciosas plazas, las avenidas rectas como flechas, los teatros y museos que segramente visitaría. ¿Cómo podría ser de otra manera? Inmersa en estos pensamientos, no se dio cuenta de que ya había llegado. Junto con la bulliciosa multitud de pasajeros, salió al andén y miró a su alrededor, buscando a su amiga. Mónica, abre bien los ojos, ¿eh, no me estás buscando a mí? Escuchó y se volvió bruscamente, mirando a una chica completamente desconocida a primera vista. Elena, ¿eres realmente tú? Preguntó Mónica con duda. Elena se movió, mostrándose desde todos los ángulos, luego la abrazó y la besó sonoramente en ambas mejillas. Claro, claro. Vamos a mi casa, me contarás todo en el camino. Ya en el taxi, sentada junto a esta nueva y maravillosamente transformada Elena, Mónica la miraba de reojo, reconociéndola y sin reconocerla. Su amiga parecía haber comenzado la vida citadina cortándose decididamente el cabello, y ahora, con una chaqueta de cuero, jeans y botas, parecía más un adolescente muy guapo. Con una ligera envidia, Mónica pensó que ella misma difícilmente estaría lista para cambios tan drásticos en su propia apariencia. Elena vivía en las afueras de la ciudad, en un edificio de apartamentos que databa de la era de Khrushchev. Había dos habitaciones en teoría, pero la segunda más parecía un armario con un sofá, estantes de libros que cubrían toda la pared y una mesita de noche con una silla solitaria junto a ella. —Aquí, acomódate, vive todo el tiempo que quieras —dijo la generosa dueña del alquiler, haciendo un gesto amplio con la mano y quitándose la chaqueta para quedarse con un suéter de punto elaborado. Mónica miraba alrededor desconcertada. —¿Y dónde van las cosas? —preguntó tímidamente a la radiante Elena. —No es un problema —dijo ella con desdén—, lo esencial en la silla, la ropa interior en la mesita de noche, y para el resto... Abrió la puerta del armario que no se había notado de inmediato, y Mónica, siguiéndola, echó un vistazo al montón de cojines y mantas apiladas. —Allí, en la pared, hay clavos. —Por ahora, almacena aquí, cuando te enriquezcas, comprarás perchas y todo eso. —Bueno, ¿te gusta? —Me gusta —acordó Mónica para no herir los sentimientos de su amiga. —En realidad, para ella, acostumbraba al orden doméstico donde cada pequeña cosa se colgaba o colocaba de la manera más ordenada en su lugar designado, se sentía bastante incómoda ahora. Su madre, y aún más su abuela, siempre decían que las mejores cualidades de una mujer, independientemente de su edad, eran la orden y la limpieza. —Pero aquí no había ni rastro de eso. Solo era necesario mirar la pila de zapatos arrojados descuidadamente en el vestíbulo. —Perfecto —constató Elena y luego se apresuró. —¿Tienes hambre, verdad? —Pondré la tetera ahora mismo. —Debe haber galletas por ahí, creo. —Pero eso es todo, disculpa. —Cuando venga Bárbara, habrá algo para picar. —¡Ay! —exclamó Mónica, ahogando un suspiro al escuchar la última frase. No se le ocurrió preguntar si su recién liberada amiga vivía sola. —¿Tienes una amiga? —preguntó Elena con una risa, arrugando ligeramente la nariz. —Bárbara te va a gustar, ya lo verás. Hoy le toca ir a la tienda. —Tenemos divisiones de trabajo aquí. —Puedo cocinar —añadió Mónica alegremente—, no te preocupes. Encontraré algo por mi cuenta, conseguiré trabajo. —Casi ni me verás. —Está bien, está bien —elena agitó la mano y se precipitó hacia la cocina, gritando desde allí, mientras tanto, hazte sentir como en casa. Desempacando la maleta, Mónica vio el paquete de pasteles y, ondeándolo como un trofeo de guerra, lo llevó consigo a la cocina. Elena miró los pasteles, cerró los ojos con deleite y aspiró profundamente. —¡MMM! Huele tan bien, tu mamá los horneó, ¿verdad? Todavía recuerdo lo deliciosos que eran. —Puedo hornearlos yo misma —mónica miró alrededor—, así, hay un horno y un microondas. Aunque su madre desaprobaba calentar la comida de esta manera, tenía miedo de la radiación. Además, en su hogar se había establecido la regla de, la comida debe ser caliente y fresca, nada de tentempiés, solo comidas completas según el horario. Pero mamá se quedó en casa. Ahora Mónica podía establecer sus propias reglas. Adiós a las estrictas prohibiciones de mamá. Ahora Mónica era una persona completamente independiente. —Bueno, casi. Dejando los pasteles para que se calentaran, Elena se sentó a la mesa, reflexionando sobre algo. Mónica se sentó en el otro lado, sin atreverse a romper su silencio. —Bien —dijo finalmente la amiga—, necesitas hacer una llave de repuesto. —No te quedarás encerrada todo el día como un gato doméstico mientras estamos en la universidad. Y es mejor buscar trabajo caminando, no llamando. Pero ten cuidado, ahora hay estafadores por todas partes. —Seré cuidadosa —acordó Mónica. En ese momento, con una taza de té caliente y dulce con pasteles, todas sus preocupaciones desaparecieron y el futuro no parecía tan aterrador. Tal vez las cartas de la abuela tuvieran razón y estaba destinada a agarrar la cola de la suerte. En el otro lado de la puerta se escuchaban ruidos. La llave giró en la cerradura y en el umbral apareció una chica de su edad, rubia con ojos azules, en un abrigo corto y botas de tacón alto. Una verdadera chica de la ciudad se maravilló Mónica, esperando impresionar a esta extraña bárbara. Esta, a su vez, la observó de arriba a abajo y luego miró a Elena, levantando interrogativamente una ceja. —Bárbara, esta es mi amiga de la escuela, Mónica —explicó Elena, recogiendo las bolsas y descargando su contenido en la mesa—, te he contado sobre ella como cien veces. Imagina lo que hizo. Se escapó de casa, le mintió a su madre diciendo que había sido aceptada con una beca y ahora está buscando trabajo. —Va a quedarse con nosotros, ¿de acuerdo? Bárbara asintió lentamente, luego miró nuevamente a Elena. Aparentemente, Elena entendió su mirada porque se rió. —No te preocupes, es una chica genial. Crecimos juntas como hermanas. —Bueno, si es como hermanas —dijo melódicamente Bárbara, extendiendo a Mónica una estrecha mano con dedos largos y bien cuidados y una manicura. —¿Cómo se supone que cocinas o lavas platos con esas uñas? —se preguntó sorprendida Mónica, pero, por supuesto, no lo dijo en voz alta. —Me llamo Bárbara. —Sí, lo escuché, asintió Mónica y también se presentó, soy Mónica y no seré una molestia, ¿verdad? —Y cocino bien. —Es un hecho, confirmó Elena, que ya había hábilmente cortado el embutido y preparado bocadillos, sacando productos de las bolsas que Bárbara había traído. —Chicas, ¿qué tal si nos conocemos un poco más? —Es una ocasión especial. —Puedo, estuvo de acuerdo Bárbara, sacó una botella de vino tinto medio vacía del armario y añadió, no podemos dejar pasar la oportunidad de brindar por la suerte. Ya sea por el vino bebido o por la embriaguez de la libertad recién adquirida, la cabeza de Mónica giraba ligeramente, pero su estado de ánimo se elevó bruscamente y el futuro ya no le parecía tan oscuro. —Elena pudo encontrar trabajo de alguna manera, y yo también podré, pensaba Mónica, mordisqueando los deliciosos restos de embutido y bebiendo los últimos sorbos de vino de la copa. —Ganaré dinero y luego veré. O iré a la universidad con beca o a una privada. En ese momento, no importará, siempre y cuando los billetes crujan en la billetera. De alguna manera apareció una guitarra, y Bárbara, tocando suavemente las cuerdas, cantó algo vagamente familiar en inglés, y todo se volvió realmente agradable, y los ojos de Mónica comenzaron a cerrarse lentamente. Así que las chicas se rieron y comenzaron a instarla a que se fuera a dormir. —No, no duermo, murmuró Mónica, luchando contra el sueño. No quería irse ahora de la mesa, y las chicas le parecían tan familiares, y las canciones tan emotivas, y el vino tan delicioso. Finalmente, sintiendo que estaba a punto de dormirse directamente en la mesa, Mónica, instigada por Elena, se dirigió a su habitación. La cama ya estaba hecha para ella. Se estiró con placer bajo la manta, escuchó el ruido de la ciudad afuera de la ventana y pensó para sí misma, «Soy una campeona, he tomado la decisión correcta», y se quedó dormida con un sueño profundo, totalmente segura de que el día siguiente sería tan bueno o incluso mejor y definitivamente le traería la suerte. Despertando en un estado de ánimo muy animado, Mónica se estiró dulcemente y se permitió descansar por cinco minutos, anticipando cómo hoy en su vida habría cambios drásticos y segramente para mejor. Finalmente, saliendo de la cama, se duchó con placer y se dirigió a la cocina. En la mesa había una nota, «Buena suerte, Mónica, estamos contigo». Guiñando un ojo a la cara dibujada en lugar de una firma, Mónica preparó rápidamente el desayuno y lo disfrutó, prometiéndose a sí misma comprar algo delicioso para la cena. La primera revelación que esperaba a Mónica era que los precios en la ciudad no solo mordían, sino que amenazaban con arrancarle la mano junto con la billetera. Descubrió este hecho cuando, después de comprar un periódico en el kiosco, se instaló en la cafetería más cercana, decidida a actuar a la antigua. Confiaba más en la palabra impresa que en los anuncios en Internet. Sin embargo, tan pronto como echó un vistazo al menú, Mónica incluso decidió al principio que sus ojos la estaban engañando. El café y el pastel no pueden costar esa cantidad de dinero tan absurda. Tuvo que conformarse con té y un pastel. Pero incluso eso hizo un agujero en su defensa financiera. Al menos iWiFi se consoló a sí misma y procedió metódicamente a llamar a todos los números donde, a su parecer, ofrecían trabajos adecuados. Una hora después, se dio cuenta de dos cosas. El camarero ya hacía tiempo que le lanzaba miradas insinuantes, como diciendo, a quien no pide nada, no lo quieren aquí, así que, ¿no será hora de liberar la mesa? Y lo segundo, lo más desagradable, sin experiencia laboral, solo podía aspirar a una vertiginosa carrera como operadora de call center, pegadora de anuncios, animadora o algo similar. Como máximo, pasear perros, y solo si le confiaban. Después de llamar a varios números indicados en el anuncio y escuchar la respuesta estándar e indiferente de le devolveremos la llamada, Mónica decidió cambiar de táctica y confiar en el destino. Esto se tradujo en que caminaba por la calle y entraba por todas las puertas que veía con la palabra se busca. Cuando su estómago volvió a rugir exigentemente, se dio cuenta de mirar la hora, cuatro horas de búsqueda y resultados nulos. Sin embargo, el problema que se avecinaba debía resolverse de inmediato, y Mónica comenzó a buscar una tienda, preferiblemente con precios razonables. Un pequeño kiosco, acurrucado en la esquina de un edificio enorme, estaba decorado con un letrero con la imagen de un pastel sonriente y ruborizado. Mónica decidió echar un vistazo y rápidamente revisó el menú. Vaya, qué elección y los precios no se comparan con los de ese café. La chica con un delantal uniformado y un gorro coqueto, que recordaba a un bollo esponjoso, le sonrió y le ofreció. Prueba nuestro strudel, no te arrepentirás. Todos nuestros pasteles son para chuparse los dedos. Y el strudel se prepara según una receta antigua. Es algo increíble. La vendedora misma parecía ser la mejor publicidad para su producto, así que Mónica siguió su consejo. Mordió un trozo y hasta cerró los ojos de placer. Está estupendo. Lo apreció sinceramente, aunque se hornear, nunca logré algo tan delicioso. Es la receta patentada de nuestro jefe. Trabajamos para un restaurante, así que la gente viene de toda la ciudad por nuestra repostería, cerrió la vendedora, aunque temo que no te dará la receta, la guarda. Habiendo terminado el divino strudel, Mónica compró un paquete de pasteles y bollos para Elena y Bárbara, anticipando la festín que tendrían esa noche. Sin embargo, recordando que no tenía realmente motivo para estar contenta, la chica suspiró pesadamente. Notando el cambio en su ánimo, la amable vendedora, al darle el recibo, preguntó con simpatía. ¿Qué pasa, problemas? Sí, respondió Mónica y, inesperadamente para ella misma, compartió, necesito urgentemente trabajo. Patee el pavimento mediodía y no hay nada adecuado. Oye, la cara sonriente de la vendedora se iluminó aún más, las chicas del restaurante decían que su mesera se va de licencia en estos días. Es cierto que no es fácil entrar allí desde la calle, el dueño es quisquilloso, lucha por la reputación del lugar. Pero igual, ve a probar suerte. Señor Alejandro está fuera en este momento. Algo personal le ocurrió, no estoy al tanto. En resumen, ahora el jefe es señor Nicolás, socio del jefe. Además, es el chef. Han sido amigos desde la infancia. El jefe confía en él y señor Nicolás es compasivo. Puede que te tome, aunque sea temporalmente. Pero no necesito un trabajo permanente. En el corazón de Mónica, se avivó una esperanza tímida. Solo quiero pagar la matrícula por un año, y después haré lo imposible por cambiar a un programa de estudio con beca. Entonces no hay nada de qué dudar. Aquí está el restaurante, entra. Una chica hostess te recibirá. ¿Sabes quién es? Aquella que recibe a los invitados, respondió Mónica sin pensarlo, sorprendiéndose a sí misma. Resulta que nunca había estado en restaurantes, pero la lengua no la traicionó. Sí, confirmó la amable vendedora, se llama Martina. Es fuerte, pero no te arrepentirás. Pídele que te guíe con señor Nicolás, y luego, como venga. ¿Cambiaste de opinión? No, respondió Mónica y se rió. Definitivamente leí sobre el ovillo guía, pero que una empanada resultara ser uno, eso no lo escribirían en ningún cuento de hadas. Entonces, inventa uno nuevo, sonrió la vendedora, buena suerte. Gracias. Mónica metió el paquete de pasteles en una voluminosa bolsa, se despidió de la chica y se fue a probar su suerte. Alta e increíblemente hermosa, al menos eso parecía a los ojos de Mónica, la joven con el distintivo, Martina, administrador, apareció de inmediato. Martina la miraba con una leve perplejidad, y a Mónica le dio la impresión de que su atuendo, así como su peinado, manos sin rastro de manicura, fueron calculados mentalmente. Y el resultado claramente no estaba a su favor. Sin embargo, el rostro cuidado de Martina no mostró ni el más mínimo cambio. Por el contrario, se iluminó con una sonrisa profesional. Hola, ¿en qué mesa puedo ubicarlos? ¿Desea almorzar o algo ligero? ¿Quizás café con nuestro famoso strudel? Gracias, ya conozco el strudel. Es delicioso, respondió Mónica y, reuniendo valor, preguntó, estoy interesada en un trabajo. ¿Puedo hablar con señor Nicolás? Martina levantó las cejas con sorpresa. ¿Se conocen? ¿De dónde se enteró de la vacante? Fue por casualidad. Mónica decidió no revelar la fuente de la tienda de pasteles por el momento. Por alguna razón, Martina no le agradó de inmediato. Algunas personas simplemente están destinadas a causar problemas. Bien, sígame. Martina se dio la vuelta y la llevó al segundo piso, donde se encontraba la administración del restaurante. Se detuvieron frente a la puerta con el letrero, señor Alejandro, director. Martina golpeó descuidadamente la puerta con los dedos, luego la abrió de par en par y anunció en voz alta. SR Nicolás, vinieron sobre trabajo, ¿puede hablar? Sí, gracias, Martina. ¿Qué entre? Se escuchó una voz tan profunda que Mónica se estremeció. Martina mostró una sonrisa y señaló con la mano. ¿Por qué te quedas en el umbral? Entra, ya que has venido. Y, considerando su misión cumplida, se dio la vuelta con sus altos tacones y se alejó por el pasillo como si fuera una realeza. Decidiendo dar un paso, Mónica cruzó el umbral y se encontró cara a cara con un hombre robusto y barbudo que estaba sentado tras el escritorio, claramente distraído de su comida por su visita. Junto a la computadora portátil abierta había un plato con strudel y sostenía una taza de café, cuyo aroma delicioso se identificaba infaliblemente, mirándola con una mirada extraña. Hola, señor Nicolás, comenzó Mónica completamente desconcertada, estoy aquí por trabajo. ¿Cómo te llamas? Preguntó de repente el hombre barbudo, todavía mirando fijamente a la chica. Mónica. ¿Eres de fuera, verdad? ¿De dónde? Continuó lanzando preguntas señor Nicolás. Mónica respondió, pensando por primera vez en su vida que el nombre de su pequeña ciudad natal probablemente no diría nada a este tío barbudo, que posiblemente ahora decidiría si tendría dinero para su educación. Nunca he oído hablar de eso, confirmó las preocupaciones de Mónica señor Nicolás. Mónica, ¿eh? Resulta que es una coincidencia. Pero qué similitud, qué similitud. Lo siento, estoy aquí por el trabajo, Mónica le recordó sobre sí misma, interrumpiendo este monólogo incomprensible. Señor Nicolás, solo ahora dándose cuenta de que se estaba comportando de manera un tanto extraña y posiblemente asustando a la chica, le indicó con un amplio gesto que tomara asiento en la silla frente a él. Siéntate y cuéntame, ¿cómo te enteraste del trabajo, qué sabes hacer y por qué debería tomarte a ti como reemplazo? Por cierto, ¿sabes que el trabajo es temporal, durante la licencia de maternidad? Lo sé. Mónica, desesperada, consideraba si mencionar o no a la amable chica de la pastelería. Decidió que era mejor no comenzar con una mentira. Se puso completamente nerviosa y soltó, sorprendiendo incluso a sí misma. Si no fuera por tu estrudel mágico, no lo sabría. ¿Qué estrudel? Este, Mónica rebuscó en su bolso y sacó una bolsa con pasteles, son realmente maravillosos y los demás no son peores. Me encanta hornear, pero no me salen tan deliciosos. Por supuesto, dijo señor Nicolás con satisfacción, dando un mordisco a lo que estaba en el plato, Teresa te envió aquí desde la pastelería, ¿verdad? Sí, ella, confirmó Mónica, notando que el barbudo sonreía, fue algo casual. Hablamos y ella me sugirió dónde buscar. Y usted agrega jugo de limón a la masa, ¿verdad? No es la masa, es la masa filo, así es como se llama correctamente, dijo señor Nicolás con tono instructivo, mira, decidiste sacarme secretos culinarios de paso. Sí, Mónica no discutió, si no me contratan, me consolaré con la repostería. Eres valiente, dijo sinceramente señor Nicolás, no lo pensarías de inmediato, toda tranquila, incluso con trenza. Ahora no crían a chicas así, solo quedan en los pueblos, supongo. ¿Por qué te fuiste a la ciudad, de ojos grises? Y luego, como si se hubiera roto una presa, Mónica le contó toda la historia de su entrada no exitosa. Señor Nicolás escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. Cuando Mónica terminó, golpeó la mesa con la palma de la mano, la mesa con la palma de la mano. Entonces, eso es todo. Nuestro jefe principal no está aquí ahora, y no sé cuándo estará. Realmente necesitamos una mesera, no cualquier cosa, una buena. Laura es la mejor entre nuestras chicas, con experiencia desde hace mucho tiempo. No la reemplazarás sin experiencia. Sé poner una mesa, protestó Mónica, mi abuela me enseñó. Puedo manejarlo. Bueno, si es la abuela, gruñó señor Nicolás, entonces, definitivamente hay que contratarte. Ayudarás en la cocina por ahora. Y luego veremos, ¿de acuerdo? De acuerdo, dijo Mónica. Señor Nicolás solo asintió con la cabeza. Ni siquiera preguntaste por el salario, tonta. ¿Y si terminas en esclavitud de cocina por un par de centavos de cobre? Mónica se puso de pie y lo miró a los ojos. No tengo miedo del trabajo y no me ofenderán con dinero. Y si algo, aprenderé a hornear Strudel. Ocultando una sonrisa, señor Nicolás hizo clic en el teclado, imprimió varias hojas de papel. Toma, este es un contrato estándar para trabajo temporal. ¿La cantidad al final está bien? Mónica miró y asintió rápidamente. Había incluso más de lo que planeaba aceptar. El pasaporte, espero que no lo hayas olvidado en casa, ¿verdad? Le guiñó el ojo señor Nicolás, ingresando los datos necesarios. Cuando los trámites estuvieron completos, el hombre barbudo se levantó de la mesa y asintió a Mónica. Vamos, te mostraré el lugar de trabajo. La cocina del restaurante resultó ser un espacio amplio, equipado con el amor y la meticulosidad de un verdadero conocedor. Cada metro cuadrado estaba pensado. En todas partes se cocinaba algo, burbujeaba, se cortaba, y todo esto olía tan delicioso que el estómago de la chica exigió con insistencia. Aparentemente, el sentido del oído de su empleador era agudo, ya que condujo a Mónica, que estaba desconcertada y un poco perdida en esta sinfonía de sonidos y olores, hacia una mujer de mediana edad con un gorro blanco y delantal, que estaba revolviendo algo claramente delicioso en una gran olla. Cuando vio a señor Nicolás, levantó la cabeza y sonrió, claramente complacida. ¿Cómo tratan aquí a los jefes? pensó Mónica, ligeramente animada. Verónica, mi corazón, acoge bajo tu cálido ala a la recién llegada. Se llama Mónica, correrá un poco mientras esté de guardia. Si resulta ser competente, la dejaremos en lugar de Laura en el salón. Pero por ahora, aliméntala y muéstrale todo aquí, ¿de acuerdo? De acuerdo, asintió Verónica y preguntó en voz baja, señor Nicolás, ¿cómo está Alejandro? ¿Le llamaste? Señor Nicolás, que acababa de parecer tan enérgico y activo, instantáneamente se apagó y negó con la cabeza. No responde al teléfono. Iré esta noche. Oh, amargo pesar, suspiró la cocinera y hábilmente le sirvió a Mónica un buen tazón de sopa aromática y se lo entregó, no te quedes parada, come, vamos. Y dirigiéndose al jefe, añadió, bueno, ve, nos encargaremos de todo aquí. Nosotros mismos lo resolveremos. Señor Nicolás le guiñó el ojo a Mónica, asintió hacia la sopa y se fue. Verónica colocó una cuchara al lado del plato y Mónica, decidiendo para sí misma que no parecían tener miedo y que todo estaba bien, comenzó a maniobrar la cuchara bajo la atenta mirada de la chef. Terminó, lamió la cuchara y agradeció sinceramente. Muy sabroso. Muchas gracias. ¿De qué está hecho el sopa? Preguntó repentinamente Verónica. Mónica respondió sin la menor duda. Sopa de cebolla francesa, una delicia. ¿Has cocinado antes? Frunció el ceño la chef. Y más de una vez. Mónica estaba hablando la pura verdad. Aprendió a hacer esta sopa, que no es difícil de preparar, una de las primeras. Bien, asintió Verónica, ¿estás y Lena o quieres más? No me importaría más, pero no hay dónde, admitió Mónica. De repente, se sintió ligera, ligera, como si ya conociera a Verónica desde hace mucho tiempo, aunque no era nada estricta. En esa enorme cocina, se sentía increíblemente cómoda. Entonces, vamos, te presentaré a todos. Así fue como Mónica conoció a los chefs, a Clara y Gregorio, al trabajador de cocina Sebastián y a las camareras Paula, Elisa, Dolores y la mencionada Laura, que iba y venía con bandejas. Para sorpresa de Mónica, el vientre de Laura apenas se notaba. Al comprender correctamente su mirada un tanto sorprendida, Laura sonrió ampliamente. Yo también trabajaré un poco más. Señor Alejandro me envía de baja. Dice que no hay necesidad de andar trayendo bandejas, tal vez al bebé le perjudique. Están atento, especialmente cuando se trata de niños. Es comprensible. Laura, mi rayito de sol, parece que te están llamando para camarera en el salón, interrumpió Verónica y se volvió hacia Mónica, y tú, ¿qué dices? ¿Te has arrepentido? No, respondió firmemente la chica, un poco abrumada por las emociones y las nuevas amistades, me gusta mucho aquí. Excelente, entonces ocúpate de las papas por ahora, ordenó Verónica y volvió a sus ocupaciones interrumpidas. Manejando hábilmente las patatas con el pelador y admirando las patatas uniformes y suaves, Mónica observaba el trabajo coordinado de los demás. Esto podría compararse con un ballet. Donde cada parte está escrita hasta el más mínimo detalle. Y juntas, todas las partes se combinan en una verdadera actuación. Ahora quería mucho ser parte de todo lo que estaba sucediendo, aunque fuera en el papel de una extra. Después de lidiar rápidamente con las papas, la asignaron inmediatamente a cortar los ingredientes necesarios para el filete a la francesa. Los cuchillos estaban tan afilados, las verduras tan brillantes, los aromas tan deliciosos que Mónica se sorprendió pensando que para ella todo esto no era trabajo, sino un verdadero placer. Hacia la noche, cuando el salón estaba lleno hasta el tope y las camareras se movían entre las mesas como mariposas, Laura apareció sin aliento en la cocina y sugirió. Rápido, cámbiate de ropa, necesitamos ayuda. ¿Y cómo sin el uniforme? Comenzó a decir Mónica. Laura, evaluando con la mirada su figura, propuso. Tomarás mi uniforme antiguo, ya no me entra. Verónica, permíteme trabajar con ella en pareja, ¿puedo? Verónica asintió con la cabeza y las chicas se fueron a cambiarse. Con una falda blanca impoluta, corbata de lazo y un chaleco distintivo, Mónica se veía tan esbelta y hermosa para sí misma que su estado de ánimo subió aún más. Manejó el bandeja con destreza, se deslizó juguetonamente entre las mesas, sonriendo amablemente. Y cuando recibió sus primeras propinas, ni siquiera entendió qué era y para qué, si el trabajo mismo le proporcionaba tanta satisfacción. Los billetes se los entregó a Laura, ella negó con la cabeza y se los devolvió. Esto es tuyo, ganado honestamente. Resulta que eres muy buena. Un poco más de práctica y serás tan buena como yo. No deberías dar avances tan generosos, se oyó una voz burlona y ambas giraron la cabeza hacia la que hablaba. Solo trabajó un día, quien sabe qué pasará después. Tal vez huya mañana. Balanceándose sobre tacones altos, la hermosa Martina miraba con escepticismo a Mónica. No me escaparé. Me gusta aquí, declaró Mónica reuniendo valor. Entiendo, dijo Martina alargando las palabras, solo un consejo para el futuro, no gires demasiado la retaguardia. Este es un lugar decente, no una taberna en el pueblo. Las mejillas de Mónica se ruborizaron. No encontró qué responder. Laura habló por ella. Martina, no juzgues a todos por ti misma. La chica lo está intentando y le va bien. No te metas, guarda tu veneno. Con un bufido, Martina se fue, arrojando mientras se iba. Ven mañana a las ocho, no llegues tarde, hay mucho trabajo en la cocina. Eso dependerá de lo que diga señor Nicolás, replicó Laura, parece que todavía está a cargo del personal o hay algo que no sé, ¿ya te ascendieron? Martina ni siquiera se molestó en mirar atrás. Siguiendola con la mirada, Laura suspiró. Mal carácter, no hay nada que hacer. Tendrás problemas con ella, pero tendrás que defenderte por ti misma. No te metas con ella, pero no te dejes pisotear. Puedo manejarlo, respondió Mónica, aparentemente a sí misma pero realmente expresando sus propios pensamientos. Por supuesto que lo harás, dijo Laura con ligereza y añadió, mirando el reloj, creo que tu primer día de trabajo ha terminado. ¿Y qué pasa con señor Nicolás? Preguntó sorprendida Mónica, ¿no me dejaba ir? Él dijo desde el principio que no te retuvieran mucho tiempo, bufó Laura, vamos a la cocina, allí las chicas te han preparado algo delicioso. No cenaste, ¿verdad? Se me olvidó. Mónica se sorprendió al darse cuenta de que el hambre ahora se estaba haciendo sentir, tan inmersa como estaba en su nueva labor. Ahí lo tienes, dijo Laura complacida, Verónica, deja que la novata coma. Ha trabajado muy bien, se esforzó. Ahora mismo, solo calentaré un poco. Verónica señaló hacia los platos elegantemente preparados. Mónica tragó saliva y preguntó, ¿puedo llevarme todo esto? Me estoy quedando en casa de una amiga por ahora y ella está ocupada con sus estudios, no tiene tiempo de cocinar. Llévatelo, por supuesto, no discutió Verónica, transfiriendo las delicias a bolsas. Cargada con el festín del restaurante y una bolsa de pan recién horneado, Mónica se sintió como una auténtica cazadora y se imaginó lo contentas que estarían las chicas. Tal vez todo no esté tan mal, la vida se está arreglando. Elena le abrió la puerta. A Mónica le pareció que su amiga estaba algo molesta. Sin embargo, en medio de la euforia general, no le dio importancia. Tal vez haya problemas en la universidad. Encontré trabajo, anunció Mónica desde la puerta. Elena mostró una mejor disposición, le quitó las bolsas, la arrastró a la cocina, esperó a que Mónica se quitara la chaqueta y los zapatos, y le preguntó. Cuéntame, ¿y dónde está Bárbara? ¿Aún no ha vuelto? Preguntó Mónica, sin darse cuenta de cómo su amiga se oscureció. Salió a dar un paseo, volverá pronto. No te hagas esperar, cuéntame, ¿en qué trabajas? Mónica le contó toda la historia del estrudel orientador. Elena asintió con la cabeza, evidentemente pensando en algo propio. ¿Pagan bien al menos? Preguntó de pasada. Bastante bien, aquí tienes el contrato. Mónica sacó los documentos de su bolso. Si todo va bien, podré reunir la cantidad que necesito. Bueno, aceptó Elena, esperemos que hayas agarrado la cola de la suerte. En el pasillo sonó la puerta y ella, levantándose de un salto, corrió a recibir a la regresada Bárbara. Mónica escuchó atentamente. Parece que estaban discutiendo algo en voz baja. Finalmente, Bárbara se unió a ellas. Hoy estaba de mal humor por alguna razón. Sin embargo, apreció la deliciosa cena. Así que el resto del día transcurrió bastante pacíficamente. Mónica decidió no presionar a Elena con preguntas. Si quiere, contará a ella misma. Se dispersaron rápidamente. Mónica puso una alarma y, por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente. Fue un sueño extraño, tan claro y memorable que todos los detalles quedaron grabados en su memoria. Vio claramente a su abuela, colocando pensativamente una baraja de cartas. La abuela movía las cartas de un lugar a otro, diciendo, tendrás un noble rey con sus propios intereses. Solo no entiendo si es por matrimonio o no. Tantos desafíos para ti, mi niña. ¿Podrás manejarlo? La felicidad difícil te ha tocado, los caminos hacia ella son complicados. ¿Te atreverás a tomarlo, recibirás todo lo que ni siquiera te atreviste a soñar? Solo que el precio es alto o tan alto. Abuela, ¿qué debo hacer? Le pregunta Mónica en su sueño, pero su abuela no la escucha. Sigue revisando las cartas, una y otra vez, desplegándolas en la mesa. Abuela, responde, le pide Mónica. Los ojos grises la miran por encima de las gafas, los labios dicen. Las cartas no mienten, serás feliz, mi nieta. Eres fuerte. En nuestra familia nunca ha habido débiles de espíritu. Abuela, no te vayas, le ruega Mónica, pero la silueta familiar se desvanece, se desvanece. Y ahora algo más se sueña, se desdibuja, se escapa. Y por la mañana ya está en el trabajo. Le gustaba todo en este restaurante, excepto, tal vez, la arrogante Martina. No dejaba pasar ninguna oportunidad para herir a Mónica, señalarle la diferencia en su posición. En resumen, se hacía pasar por una gran jefa. Pronto, Mónica comenzó a tratarla filosóficamente, de acuerdo con la sabiduría oriental, el perro ladra y la caravana sigue su camino. Los demás la trataban bien o neutral, lo cual también estaba bien. En el salón trabajaba raramente. La mayor parte del tiempo lo pasaba en la cocina. Se sentía como pez en el agua aquí. Además, Verónica la elogiaba con frecuencia. Pero en el salón podía encontrarse con Martina. Laura se fue de licencia por maternidad con este motivo organizaron una verdadera fiesta. Era muy evidente que adoraban a la divertida y compañera chica. Laura incluso lloró, prometiendo visitar a sus amigos, invitar a todos al bautizo y luego regresar al trabajo lo antes posible. Para darles a las camareras un breve descanso y sentarse con su amiga, Mónica, por iniciativa propia, fue a atender las mesas. Estaba tan apurada hombre alto que acababa de entrar al restaurante. La bandeja casi se le escapa de las manos y si el desconocido no la hubiera interceptado, la situación definitivamente habría terminado mal. Mónica, eres tan torpe, emergió Martina como si saliera de debajo de la tierra. Le quitó la bandeja, la colocó en las manos de Mónica y, con un tono de desprecio en su voz, continuó, perdónala, señor Alejandro. Esta recién llegada es tan inútil. Señor Nicolás la tomó por lástima, como reemplazo para Laura. No es un buen reemplazo, les diré. El hombre guardó silencio, mirando a la ruborizada Mónica. Las chicas ya se sentían incómodas por los injustos reproches, y encima de eso, esta extraña mirada hipnotizante. Oh, señor Alejandro. Entonces él es el dueño del restaurante, de repente comprendió ella, y el deseo de hundirse en el suelo de inmediato se hizo aún más fuerte. Perdón, no fue a propósito, balbuceó ella como una niña, y se alejó hacia el fondo de la sala con la bandeja. Cuando miró hacia atrás, señor Alejandro ya no estaba en el salón. El estado de ánimo empeoró, y ahora Mónica se apareció en la cocina y dijo, Mónica, el jefe te está llamando. Segramente te despedirá. Muy rápido acumulaste experiencia con nosotros. Y por razones ridículas. Martina, cállate, tu lengua es venenosa, intervino Verónica, y se volvió hacia la chica, ve, Mónica, no tengas miedo. No puede despedirte por tonterías. Alejandro no es esa persona, créeme. Con el corazón latiendo fuerte, Mónica subió al ya familiar despacho y tocó suavemente. Pase, se escuchó desde adentro, y la joven entró, sintiendo como sus mejillas ardían de vergüenza. En la oficina, señor Alejandro no estaba solo. Sentado cómodamente en la silla junto a la ventana estaba señor Nicolás, un hombre barbudo. Mónica recordó que alguien le dijo que eran compañeros de clase y amigos de la infancia. Se sintió un poco más aliviada. A pesar de su apariencia exótica, señor Nicolás era una persona amable, eso ya lo había comprobado. Quizás él la defendería. Perdón, no fue mi intención molestarlos. Mónica decidió dar el primer paso. Será la primera y la última vez, lo prometo. Como si no escucharan sus palabras, los hombres se miraron y señor Nicolás preguntó completamente fuera de lugar. ¿Entiendes ahora de qué estoy hablando? Entiendo. Realmente, es un parecido sorprendente. La voz del dueño del restaurante tembló, tenía tonos desconocidos para Mónica, como si hablara a regañadientes. Cuando la vi, pensé que estaba volviéndome loco. Exacto, continuó señor Nicolás, solo que no están relacionadas. Así que no, simplemente se parecen. ¿De qué están hablando, perdón? Mónica dirigió su mirada sorprendida de uno a otro. Reaccionando, señor Nicolás le sonrió alentadoramente. Todo está bien, Mónica, no te preocupes. Señor Alejandro solo quiere conocerte mejor. Averiguar cómo te va trabajando con nosotros. Trabajar está bien. Mónica se dio cuenta de que ni siquiera tenía que retorcer el alma. Realmente, todo estaba bien. No entendí completamente qué historia hay allí. Aquí, señor Nicolás dice que viniste a estudiar, pero surgieron problemas, intervino señor Alejandro, entiendo correctamente que necesitas reunir la suma necesaria para ingresar a una facultad de pago, y luego nos dejarás y tendré que buscar un reemplazo de nuevo. Mónica involuntariamente se contrajó. En este aspecto del asunto, ni siquiera lo había considerado. Y así es como resulta en realidad. Ahora, probablemente, la despedirá. Y con respecto a la vivienda, ¿tienes familiares aquí o vives en alquiler? Continuó preguntando el dueño. Me quedé en casa de una amiga, tartamudeo Mónica. Los hombres se miraron el uno al otro. En otras palabras, vives aquí de prestado, concluyó señor Alejandro. Mónica, por alguna razón, se sintió muy herida. Somos amigas desde la infancia. ¿Qué piensas, ella me echará de casa? Aún eres muy joven, dijo señor Alejandro con tristeza. En la vida, lamentablemente, pueden suceder muchas cosas, y no siempre buenas. Se quedó en silencio. En el aire colgó una pausa pesada. ¿Puedo irme? Dijo Mónica, queriendo alejarse rápidamente, escapar de esa conversación incómoda. Ve, por supuesto, dijo el dueño del restaurante. Alejandro, levantó la cabeza señor Nicolás, pero este hizo un gesto de advertencia con la mano y señor Nicolás se cayó. Con el corazón latiendo rápido, Mónica se dio la vuelta y salió rápidamente de la oficina. Cerró la puerta cuidadosamente detrás de ella y escuchó un murmullo apagado. Nicolás, ¿qué estás pensando? Si son parecidas, entonces este es el signo del destino, ¿verdad? No se puede hacer esto, la niña está completamente perdida. Está soñando con la felicidad, ¿entiendes? Y ya muy suavemente la voz de señor Nicolás. ¿Y tú? ¿Cómo estás? También mereces una oportunidad para la felicidad, Alejandro. Tal vez ella realmente no apareció aquí por casualidad. Al menos habla con ella. Todo el camino a casa, Mónica pensó en la conversación que escuchó. Ambos hombres se comportaron de manera muy extraña, pero por alguna razón, no le tenía miedo a nada. Señor Nicolás, con barba, se mostró cariñoso desde el primer minuto y constantemente mostraba preocupación. En cuanto a señor Alejandro, que digan lo que quieran, la primera impresión puede ser engañosa. Le pareció una persona decente y educada. Algo había escuchado sobre una desgracia que le ocurrió. Sí. Estaba en su rostro, en sus ojos, en cómo pronunciaba las palabras. Mónica sintió una aguda punzada de compasión por este completo desconocido que el destino le había presentado tan repentinamente. Sin embargo, ya había llegado a casa. La puerta la abrió la malhumorada Bárbara. Ahí vamos de nuevo, pensó Mónica para sí misma. La perpetua insatisfacción de Bárbara se había vuelto algo habitual. Mónica se dio cuenta de que ellas no eran simplemente amigas compartiendo un apartamento, en el segundo día de su estancia en la casa de Elena. Abrió la puerta de su habitación para preguntar algo y la cerró bruscamente, sonrojándose. Luego hubo una conversación con Elena y aceptó la situación como un hecho. Cualquier cosa puede pasar. Elena siempre fue un chico valiente en la escuela, no una pequeña dama. El mundo cambió. Ahora todos son tan tolerantes que una pareja del mismo sexo no sorprendería a nadie. Así que Mónica entendió y aceptó todo, aparentemente. Pero el sentimiento de torpeza aún persistía. Había otra circunstancia. Bárbara estaba celosa, furiosa, casi sin ocultar ese sentimiento que la corroía por dentro. Lo más extraño es que ella estaba celosa más del pasado que del presente, en el que ciertamente no tenía motivos. No, ella celaba la amistad escolar, el tiempo que las chicas pasaron juntas. Era algo irracional. Bárbara cegamente lo entendía ella misma, pero no podía hacer nada consigo misma. O no quería. De una forma u otra, compartir el mismo techo gradualmente se estaba convirtiendo en una prueba difícil. Bárbara, traje algo delicioso. Mónica sonrió tímidamente, mostrando las bolsas con platos de restaurante con los que Verónica la había abastecido generosamente. No pienses que hay sobras. Simplemente en la cocina del restaurante predominaba el principio, la comida debe tener un grado de frescura. El primero, también el último. Por lo tanto, todo lo que no se vendía se distribuía entre las casas con el pleno consentimiento de la gerencia. No recibiendo respuesta, Bárbara se fue a su habitación. Mónica, suspirando, se dirigió a L. elenar la nevera. Luego, con el ratón, se deslizó hacia su habitación y se acomodó con un libro en el sofá. Discutían detrás de la pared. Estaría encantada de no escuchar, pero las chicas ni siquiera intentaban hablar en voz baja. Bárbara volvió a armar un escándalo. Esto estaba sucediendo cada vez más a menudo. Luego, la puerta golpeó. Después de un tiempo, Elena entró y se sentó en el borde del sofá. Mónica notó que su amiga acababa de llorar y se sintió muy triste. Elena, su decidida y sin compromisos amiga Elena, estaba indecisa, sin saber cómo empezar la conversación. Mónica decidió tomar la iniciativa. Elena, empezaré a buscar un lugar mañana mismo. No digas nada, así será lo correcto. Elena suspiró y comenzó a hablar, tratando de no encontrarse con la mirada de Mónica. No sé qué le pasa. Es una chica normal, parece que lo entiende todo, pero luego cómo se le viene encima. Es buena, créeme, solo es muy celosa. No necesitas disculparte. Mónica acarició suavemente su mano. Y luego piensa por ti misma. No estoy pensando en ti, sino en mí misma. ¿Cómo voy a traer a un chico aquí? Elena levantó la alguien a quien traer. Mónica decidió que, al decir a, tendría que repasar todo el alfabeto. Parece que hay uno en camino, nos conocimos recientemente. ¿Y no tiene su propio apartamento? Preguntó Elena con esperanza. No le pregunté directamente, se rió Mónica. Nos acabamos de conocer, pero de alguna manera u otra, seguro que se me ocurre algo. Cumplir la promesa resultó ser mucho más difícil de lo que fue darla. Todo el día siguiente, Mónica estudió anuncios y se sorprendió por los precios. Ella está buscando alquilar un apartamento, no comprarlo por completo. Definitivamente no ahorrará lo suficiente para la educación de esta manera. Estos pensamientos desagradables la hicieron extremadamente distraída. Recibió un par de comentarios sarcásticos de Martina y Verónica la corrigió silenciosamente varias veces. A medida que se acercaba el final del día de trabajo, el corazón de Mónica se le helenaba de melancolía. Buscaba maneras de ocuparse y quedarse más tiempo, hasta que todos se dispersaran de la cocina. Al darse cuenta de que estaba sola, caminó por el pasillo hacia la salida. Mónica avanzaba sin chocó con alguien y gritó de sorpresa, retrocediendo. Mónica, ¿pasa algo? Preguntó señor Alejandro mirándola de arriba abajo, ¿estás llorando? ¿Puedo ayudar? En su voz había tanta compasión genuina, y ella había acumulado tantos pensamientos tristes, que, sin pensar, Mónica se había estrellado contra el pecho de su jefe y se puso a llorar como una niña pequeña, descargando en él todas sus penas y aflicciones. Así se quedaron. Él le acariciaba el cabello mientras dejaba que llorara, y ella expresaba con lágrimas todas sus desventuras, la falta de confianza en el mañana, el resentimiento hacia el destino, la falta de dinero, el padre que ni siquiera conocía porque, al enterarse del embarazo, prefirió huir de esa responsabilidad. También hacia Elena, quien creyó tan fácilmente en su novio ficticio, e incluso hacia su abuela, que alguna vez predijo la felicidad. ¿Qué felicidad? preguntarán. Mónica, le dijo, distraída de su pesar por las vicisitudes del destino, ahora mismo probablemente te consideras la persona más desdichada del mundo, ¿verdad? Y difícilmente creerás que se puede tener dinero, un apartamento, un trabajo amado y ser mucho más infeliz. En la voz de señor Alejandro había tanto dolor y una especie de desesperación sorda que los torrentes de lágrimas se detuvieron por sí solos. Él todavía la abrazaba y de esas manos emanaba calma y fuerza interna. Siempre he tenido suerte, constantemente, con la gente, con las circunstancias afortunadas. Si me proponía algo, siempre lo llevaba hasta el final. Incluso mi trabajo es amado. Y en cuanto a los socios, Nicolás es un amigo de la infancia, hemos estado juntos desde la escuela, sentados en el mismo pupitre. Pero en esta vida hay que pagar por todo. También por la suerte. Mi esposa se enfermó. Probamos todo. Donde sea que la tratáramos. Mónica escuchaba cómo le costaba expresar sus logros y sus propios fracasos, y cómo, de alguna manera, los fracasos personales se volvían menos significativos frente a esta inmensa tragedia. Los médicos dieron su veredicto, no tendremos hijos. No lo creía. Lo intentamos una y otra vez, pero después del tercer aborto espontáneo, ella se rompió por completo. Dejó de luchar por la vida. Fue entonces cuando me decidí por el último recurso. ¿Has oído hablar de la gestación subrogada? Mónica asintió. Aunque estuviera en una provincia, por supuesto que lo sabía. Leticia insistió en congelar el óvulo fertilizado hasta que encontráramos una madre sustituta. Como sabía que no le quedaba mucho tiempo. Yo no lo logré. Exploré todas las opciones. La situación parecía demasiado salvaje. Y me quedé sin nada. Enterramos a Leticia. Su voz se quebró por completo. Mónica se quedó paralizada, incapaz de ayudarle. Pero sinceramente deseando aliviar de alguna manera ese dolor. Él se recuperó. La apartó suavemente de él. La miró fijamente durante mucho tiempo, como si estuviera decidido a algo. Mónica sintió como su corazón latía fuertemente en su pecho, esperando algo que debía suceder inevitablemente y cambiar por completo sus vidas. Señor Alejandro sacó una pequeña foto de su billetera y se la entregó a Mónica. Ella la miró y al principio pensó que era alguna especie de broma extraña, porque en la foto estaba ella misma, Mónica, solo que mayor y con un vestido que nunca había tenido. De lo contrario, era una coincidencia completa. ¿Cómo es posible? Comenzó ella y se interrumpió. Señor Alejandro encogió los hombros. Ni siquiera son parientes. Nicolás verificó, tiene conexiones. Simplemente una coincidencia. El corazón latía con más fuerza, la cabeza le daba vueltas un poco, todo a su alrededor parecía irreal. El mundo conocido se desmoronaba en pedazos que se negaban a encajar en el rompecabezas. Mentalmente le rogaba que no continúe, no diga nada, por favor. Que todo siga como estaba. Pero él continuó. Nicolás me llamó de inmediato cuando entraste. Algo sobre, quizás sea una señal del destino. Como si la madre biológica del bebé lo estuviera llevando. ¿Y tú? Preguntó Mónica en voz baja, muy baja. Me negué. ¿Y qué tiene que ver la similitud? Eso no es el argumento principal. ¿Para qué necesitas eso? Dijo él con tanta melancolía que algo dentro de Mónica se revolvió. Mejor hablemos de ti. Parece que no tienes dónde vivir. Las palabras de él llegaron a su conciencia como a través de algodón. En lugar de responder, ella asintió. Por supuesto, Elena no la echaría, pero ir hacia ella, encontrarse con Bárbara, estaba más allá de sus fuerzas. ¿Puedo quedarme aquí? Preguntó con esperanza. ¿Dónde aquí? ¿Planeas pasar la noche en el restaurante? Eso no resolverá nada, negó con la cabeza y, de repente, sugirió, vamos a mi casa. Prometo total inviolabilidad. Luego pensaremos en algo. Mónica aún vacilaba. De repente, la asaltó un pensamiento extraño. ¿Qué diría la abuela? Por alguna razón, no su madre, sino específicamente la abuela. Mónica cerró los ojos y pidió consejo a aquella que siempre estaba lista para darlo. Y recordó hasta el más mínimo detalle de su sueño, las cartas no mienten, serás feliz, mi nieta. Eres fuerte en nuestra familia, nunca hemos tenido a alguien débil de espíritu, escuchó de nuevo las palabras de su abuela y asintió. El apartamento resultó ser grande y lujoso, pero al mismo tiempo recordaba a un museo por alguna razón. Aquí no había fotos de la pareja feliz que solía vivir aquí. Aparentemente, a Alejandro no le fue posible ver a diario las pruebas de la felicidad perdida para siempre. Por lo demás, todo estaba perfectamente ordenado y la vida cotidiana estaba pensada hasta el más mínimo detalle. Esta es la habitación de invitados. Te quedarás aquí, sugirió el anfitrión y le ofreció una camiseta, esto te servirá en lugar del vestido. No hay ropa de mujer en la casa, lo siento. Le pedí a mi suegra que se llevara todo. Nunca nos llevamos bien de todos modos. Ahora ella me considera culpable de la muerte de su hija. Se niega a encontrarse, pero gracias a ella se llevó las cosas. Me dolía mirarlas, ¿entiendes? Entiendo. A Mónica no le gustaría que él resaltara su herida ya de por sí sangrante. Bueno, no estamos hablando de eso. Permíteme mostrarte dónde está el baño y luego podemos cenar, ¿no crees? Alejandro cambió y Mónica le estaba muy agradecida por ello. El baño simplemente dejó boquiabierta su imaginación. Solo había visto tal esplendor en película sobre la vida hermosa. Ignorando su timidez natural, disfrutó añadiendo sales aromáticas, haciendo espuma y se deleitó durante media hora en el agua caliente, sintiendo como los nervios tensos que se habían apretado como un nudo se desentrañaban gradualmente. Cuando ella, limpia, fresca, con la mente tan clara como si todos los problemas y tristezas se hubieran disuelto en el agua, miró cuidadosamente hacia la cocina en busca del dueño del departamento, inevitablemente quedó fascinada con la vista que se le presentó. Señor Alejandro cortaba hábilmente las verduras, haciéndolo tan profesionalmente como si hubiera sido chef toda su vida. Después de terminar con esa tarea, comenzó a batir los huevos, vertiéndolos cuidadosamente determinó por el olor. Y sólo entonces se volvió hacia ella. Entra, sé que tienes hambre. Vamos a comer, y luego resolveremos las cosas. Mónica tomó un plato de sus manos y se sentó en la amplia mesa, sirviéndose generosamente una porción del asombroso aderezo. La comida resultó ser deliciosa. Ella misma no se dio cuenta de cómo devoró todo un plato. Creo que un poco de vino no hará daño. Alejandro sacó una hermosa botella de vino tinto y vertió un poco en el fondo de las copas. El vino resultó ser moderadamente dulce, un poco amargo, y una cálida ola inmediatamente subió desde los pies y le dio un ligero golpe en la cabeza. S.R. Alejandro, ¿por qué me estás ayudando? Sus labios temblaron. Increíblemente parecida, dijo en voz baja, como si estuviera encontrando a Leticia de nuevo, solo que como estudiante. Y sobre ayudar, hasta ahora solo te he alimentado con la cena. Ahora pensaré en quien de mis conocidos alquila propiedades, para que sea seguro. Gracias, señor Alejandro. Su lengua se enredaba un poco, pero su corazón se aliviaba y, por alguna razón, comenzó a creer que todo realmente saldría bien. Deja de llamarme por mi señor, sonrió el hombre, hagamos esto, en el trabajo seré señor Alejandro, pero llámame simplemente Alejandro. De acuerdo, asintió cautelosamente Mónica. Y tú practica un poco, guiñó un ojo el jefe, vamos. De acuerdo, Alejandro, dijo Mónica con esfuerzo, y se rió un poco. Sonó un poco pomposa. te acostumbrarás. Aunque, de hecho, me queda bien el título de señor por tu edad. Es extraño. Parece que estuve ocupado, resolviendo cosas, haciendo cosas. No tuve tiempo de darme cuenta, y la juventud ya pasó. Y la vida también se fue con ella. Alejandro, no digas esas cosas, eres muy joven todavía, protestó Mónica, sin saber qué decir en esa situación. Ah, déjame en paz, se encogió de hombros el hombre, hace poco cumplí 40, una fecha así. Ni siquiera la celebran, es mala suerte. Pero mi esposa y yo decidimos que eso es pura superstición. Así que lo celebramos. Mónica decidió salvar la situación antes de que cayera nuevamente en una profunda melancolía. Bueno, 40, no es gran cosa, la vida continúa. Te ves mucho están admirándote. Incluso Verónica. Si hasta Verónica, entonces sí, estoy bien. Alejandro sonrió de todos modos. Luego su rostro se volvió muy serio y añadió en voz baja. Mónica, creo que debería saber algo. Después de la muerte de mi esposa, juré en su tumba que no habría otra mujer en mi vida y que nuestro hijo nacería. Y estoy acostumbrado a cumplir mis promesas. Guardaron silencio. La chica trataba febrilmente de pensar en algo más que decir, pero Alejandro ya se había levantado de la mesa y ordenó con un tono mandón. Ve a dormir. Mañana tienes trabajo. Te necesitamos descansada o terminarás durmiéndote directamente en la cocina. Verónica y yo nos encargaremos de ti. Imaginar a la amable Verónica contando las órdenes al jefe era difícil, pero no le faltaba fantasía. La escena resultó divertida y Mónica sonrió mientras se quedaba dormida. Antes de caer en el sueño, de repente pensó que 40 años no eran tantos para un hombre. Especialmente si tiene manos tan confiables y fuertes y una mirada tan atenta y compasiva. Por la mañana, Alejandro la llevó al trabajo, dejándola, a petición suya, a dos cuadras del restaurante. Tienes miedo de arruinar tu reputación, se burló él. Mónica negó con la cabeza. No, al contrario. Bueno, con mi reputación ya me las arreglaré yo mismo, replicó Alejandro, pero Mónica ya había salido del coche. El estado de ánimo mejoró increíblemente. Se sentía particularmente ágil y ligera y el trabajo fluía fácilmente. Cerca del mediodía, Martina entró en la cocina. Después de encontrarla con la mirada, se retorció la boca y, en tono de mando, dijo. Mónica, señor Alejandro te está llamando. Ve corriendo. Mónica lanzó una mirada a Verónica. Asintió. Ve, yo vigilaré aquí. La chica subió rápidamente las escaleras hasta el segundo piso, golpeó la puerta y escuchó. Entra de una vez, no te rasques. En la oficina del jefe estaba señor Nicolás. Le guiñó un ojo a Mónica y dijo animadamente. Entonces, decidimos tu problema, Mónica. Mi tía alquila un apartamento de una habitación, aunque está lejos del centro. Pero el precio es el mismo. ¿Vas a verlo? ¿Por qué mirar? Estoy de acuerdo así, aseguró la chica emocionada. Los hombres se miraron y se rieron. Primero mira, apresurada, y luego decides si te gusta o no. Si lo dices, entonces todo está bien, protestó Mónica, solo necesito recoger mis cosas. Bueno, vayamos, las recogeremos, propuso Alejandro. La chica lo miró sorprendida. Pero hoy es un día laborable, ¿no? Estaremos de vuelta enseguida, no tomará mucho tiempo, dijo el jefe con un tono que no admitía objeciones, de todos modos, hoy tengo que ocuparme de algunos asuntos y Nicolás se ocupará de la oficina. Ningún problema, yo me encargo, respondió señor Nicolás, también mirando con cierta sorpresa a su jefe y amigo en una sola persona. Entonces llama a tu tía y dame las llaves, ordenó Alejandro, y se volvió hacia Mónica, vamos por tus cosas, ya nos encargaremos de ese asunto después, ¿por qué esperar? Saliendo corriendo por el pasillo, Mónica agarró su teléfono móvil. Después de todo, no le dijo nada a Elena. Y así fue. Un montón de llamadas perdidas y mensajes de texto. De alguna manera, no parecía apropiado irse así sin explicaciones. Aunque ella ya está al tanto. En uno de los mensajes se leía. Perdona a Bárbara, está pasando por un periodo difícil, está desmoronándose. Hablaré con ella. No es necesario, encontré un apartamento, escribió rápidamente Mónica. Después de pensarlo, agregó, voy con un pastel en cuanto me instale. También devolveré las llaves. Todo está bien, no te preocupes. Ella rechazó la ayuda de Alejandro. Rápidamente empacó sus cosas en una bolsa y se subió al coche, sintiendo como sus mejillas se sonrojaban. Mónica se sentía como una hoja arrancada de su rama, llevada a la deriva por el viento. No tenía miedo. Por el contrario, la invadió un deseo loco de renovación, de cambios significativos. Alejandro la miró, le guiñó un ojo. No seas cobarde, Mónica, lo superaremos. Así es como se conquista la capital. Ella le sonrió feliz y asintió. El barrio resultó ser tranquilo, con casas antiguas. Había mucha vegetación, mamás paseaban con sus cochecitos por los senderos del parque, los niños jugaban en los patios de recreo y las ancianas charlaban elegantemente en los bancos. Es simplemente maravilloso, paz y tranquilidad, se maravilló Alejandro, deteniéndose junto a la casa indicada en la dirección. Mónica asintió de acuerdo, mirando a su alrededor. Y realmente le gustaba aquí. El frenético ritmo de la vida urbana nunca se le hizo familiar. No podía acostumbrarse a él. Y aquí todo era diferente, más familiar. Casi como en casa. Y a su madre no le tendrá que mentir sobre la residencia estudiantil. Le dirá que ha encontrado un trabajo adicional y ahora puede pagar un apartamento por separado. Y eso también será casi verdad. En el departamento les esperaba una sorpresa. Apenas Alejandro metió la llave en la cerradura, la puerta se abrió desde el otro lado y en el umbral los recibió una anciana con cabello gris peinado en un estricto moño. Hola, Alejandro, Nicolás me advirtió que vendrían. Decidí conocer personalmente a la inquilina. Pasen. Ya tengo te listo. Sra Marta, buen día. Estás tan bien como siempre. Inclinándose, Alejandro besó la mano amistosamente extendida. La tía asintió con gracia y miró con atención sobre sus anteojos a Mónica. A Mónica le pareció que la estaban escudriñando con rayos equis. Era una mirada penetrante, nada parecida a la de una anciana. Aún eres el mismo adulador, replicó señora Marta, aunque no puedo negar que la vida rural me está sentando bien. Y tú, cariño, ¿cómo te llaman? Cambió bruscamente de tema. Mónica, chirrió la chica, sintiéndose igual de incómoda. Mónica, entonces, repitió señora Marta, como probando el nombre, bueno, únete a la mesa, los asuntos pueden esperar. Sorbiendo el té recién hecho y dando un mordisco a un gran pastel, Alejandro mostró un pulgar en alto y rodó los ojos de placer. Mónica estuvo completamente de acuerdo con él. Señora Marta resultó ser una conversadora maravillosa y de alguna manera, sin darse cuenta, la chica le contó quién era, de dónde venía y por qué estaba omitió la desagradable conversación con Senechka, explicando de manera evasiva que no quería interferir en la vida personal de su amiga. La tía parecía como si hubiera sido educada en una institución de señoritas nobles y cegramente se horrorizaría ante tales detalles. Mientras firmaba los documentos necesarios, Mónica se sorprendió de que la tarifa fuera bastante aceptable. Quizás un poco más de lo que le daba a Elena para no sentirse como una parásita. Alejandro, ¿puedes ver qué pasa con nuestra ducha? Preguntó señora Marta de repente, gotea y no puedo permitir que la joven tenga problemas en sus primeros días aquí. Ahora lo revisaré, respondió Alejandro de buena gana, colgando su chaqueta en una silla. Se remangó y se dirigió al baño. Quedaron solos. Escúchame, niña, dijo la tía fijamente el rostro de Mónica con la misma mirada penetrante. Conozco a Alejandro desde que era niño. Ambos chicos, el sobrino y él, son como familia para mí, más cercanos que los parientes de sangre. Ambos me pidieron que alquile el apartamento para ti y realmente quería ver quién eres. Creo que eres una buena chica y eres la primera después de la muerte de Leticia por estos cambios. No le causes dolor, no le des falsas esperanzas. Él parece fuerte, pero no es así. Es muy vulnerable. ¿Me escuchaste? Sí. A Mónica le dio miedo por un momento. ¿Qué cambios vio esta extraña mujer en Alejandro, su magnífico y enigmático jefe, como si hubiera salido de una antigua grabado? ¿Y realmente quería Mónica que este hombre mostrara interés en ella? ¿O la tía Marta adivinó correctamente? Lo arreglé todo y merezco otra deliciosa batrusca, anunció Alejandro, apareciendo en la puerta de la cocina, ¿de qué estaban chismorreando? ¿Me estaban calumniando? Aquí está, la autoconfianza masculina en su máxima expresión, declaró señora Marta, levantando las cejas en forma de cabaña, realmente no podemos encontrar otro tema de conversación, ¿verdad, Mónica? Y le guiñó un ojo conspirador a la chica. Mónica asintió con la cabeza, todavía impresionada por lo que se había dicho. Bueno, ahora que han llegado a un acuerdo sobre todo, es hora de ir al trabajo y dirigir. De lo contrario, Nicolás arruinará todo el personal sin mí, proclamó Alejandro con una mirada importante. Señora Marta se rió y le revolvió para hacerlo. Solo míralo. Pretende ser un gran jefe. Pero podría contar tantas historias sobre sus andanzas. No necesitas hacer eso, respondió Alejandro con una sonrisa y le dio un beso en la mejilla que le ofrecía. Cuando salieron del edificio, el hombre se volvió y miró hacia arriba. Mónica también levantó la cabeza y vio en la ventana del tercer piso la figura femenina con un peinado ordenado. Señora Marta los observaba y le saludaba con la mano hasta que se subieron al coche. ¿Y qué piensas de tía Marta? Preguntó Alejandro, arrancando el coche. Estricta, y te quiere mucho, respondió Mónica. Alejandro la miró pensativamente a través del cristal, pero no preguntó para aclarar. En realidad, alguna vez ella enseñaba en la misma facultad a la que te estás preparando para ingresar. La recuerdan y respetan allí, la consultan a menudo. Curioso, ¿verdad? Cierto, estuvo de acuerdo Mónica y agregó, voy a ingresar, no dudes. Solo me faltó un punto para pasar a la beca. Estudiaré y entraré. Claro, entrarás, la apoyó él, tan combativa y no entrará. Bueno, ve a trabajar por ahora, y yo realmente tengo otros asuntos. Mónica abrió la puerta del coche y solo entonces se dio cuenta de que esta vez Alejandro la había llevado directamente al restaurante y que Martina estaba de pie junto a la entrada, con sus ojos ya grandes y fuertemente maquillados. Ahí tienes, la conspiración. Ahora comenzará. Mónica suspiró con resignación e intentó deslizarse junto al servicio hacia la entrada. No funcionó. ¿Y por qué andamos con el jefe en el auto? Martina no preguntó, sino casi susurró, bloqueando su camino. Simplemente me llevó por asuntos, encogió los hombros la chica, tratando de hablar con calma, porque esta chica se aferraría a cualquier motivo. ¿Y qué asuntos te surgieron en medio del día laboral? Frunció el seño Martina y, acercándose a Mónica con su rostro distorsionado por una mueca maliciosa, amenazó, mira, si veo que te estás acercando al jefe, no te saldrá bien. ¿Realmente crees que si un hombre se queda viudo, lo consolarás ahora, le darás vueltas y llegarás a las damas? No funcionará. Mónica se sintió disgustada. Martina claramente expresaba sus propios planes ahora. ¿No te da vergüenza? Señor Alejandro me está ayudando siquiera quiere mirar a otras mujeres, hizo un voto así. Mónica se mordió la lengua, pero lo dicho no se puede deshacer. Martina la miró muy atentamente de arriba a abajo. ¿Y cómo sabes que hizo un voto? ¿Dónde te confesó eso? Haciendo un gesto con la mano, Mónica se alejó de la molesta muchacha. Las palabras la golpearon por la espalda. Mira, te lo advertí. No me cruces el camino, provinciana miserable. Todo el día, Mónica intentó sacar de su cabeza las palabras malas e injustas. Estaba distraída e incluso recibió una reprimenda de Verónica. En la cocina, entró señor Nicolás, la llamó al pasillo, encendió un cigarrillo y comenzó a preguntarle sobre cómo se estaba acomodando. Se sorprendió mucho al mente para ver a la nueva inquilina. Te dije que está bajo mi responsabilidad. ¿No confía en mí? Dijo señor Nicolás. Mónica negó con la cabeza. Me pareció que ella quería echarme un vistazo a mí. Señor Nicolás resopló en su barba. Parece que no se trata de mí, sino de que Alejandro también estaba preocupado por ti. Incluso se ofreció a llevarte él mismo. No confiaba en mí. Interesante, ¿quién de los dos somos su sobrino? ¿Organizó un examen? Marta podría hacerlo. No, simplemente hablamos. Está muy preocupada por señor Alejandro, agregó rápidamente Mónica, pero señor Nicolás sintió la vacilación. Todos estamos preocupados por él. Secretamente me alegré al ver que Alejandro volvía a sonreír. Pero es una situación complicada. Eres un recordatorio vivo de Leticia, un verdadero milagro. Perdóname, viejo tonto, concluyó de repente. ¿Perdón por qué? Preguntó sorprendida Mónica. Señor Nicolás sacudió las cenizas, jugó con la cigarrillo entre sus dedos. Solo inventé un cuento y no pregunté a los héroes si querían esos roles. Alejandro resultó ser más inteligente. Pero eres solo una chica, ¿por qué necesitas ese cuento? Solo tengo la preocupación de que él no encuentre a alguien para ese papel. Eres la primera que lo ha movido de alguna manera. SR Nicolás, ¿puedo ir a trabajar? Mónica se sentía incómoda. Él pareció despertar de repente y asintió. Ve, por supuesto. Estaba hablando en voz alta. Me he vuelto sentimental, inventando tonterías. La repostería me sale mejor que los cuentos. Su repostería es mágica, elogió sinceramente Mónica. Sí, lo es, respondió disperso señor Nicolás, ve, Mónica, ve. Por la noche, Alejandro sugirió llevarla a su nuevo departamento. Recordando las amenazas de Martina, Mónica decidió rechazar. Sin embargo, el jefe ni siquiera escuchó. La zona es lejana, no conoces la ciudad. No, hoy te llevaré y luego te arreglas sola, ¿de acuerdo? Y sin escuchar más objeciones, tomó su bolso con la cena preparada por Verónica con tanto cuidado y lo llevó hacia el coche. A Mónica no le quedó más opción que seguirlo. ¿Por qué está los chismes? Martina ya está furiosa. Ella me critica en cada oportunidad, pensamientos desagradables se arremolinaban en su cabeza. Sin embargo, en el coche era tan cómodo, sonaba una música tan agradable, que se relajó y decidió. Bueno, que hablen. Y dejarán de hacerlo. En realidad, no estamos haciendo nada malo. Al llegar a su apartamento, Alejandro se dirigió directamente a la cocina. Miró dentro de la nevera y se rió. Lo sabía, reconoceré a la tía Marta. Dejó provisiones para todo un estante. Es tan maravillosa, dijo Mónica, cargando bolsas con varias delicias, y se preocupa tanto por usted. Desde la infancia, respondió Alejandro, cuando mi madre murió, mi padre no sabía qué hacer conmigo. Estaba confundido. Así que la tía de Nicolás comenzó a cuidar de mí. Al principio me ayudaba con los deberes, me alimentaba con almuerzos, y luego nos llevaba a los dos al campo durante el verano. Así que ella es realmente extraordinaria. Si ella te gustó de inmediato, significa que tienes luz y bondad en ti. Marta no se equivoca en esos asuntos. Mónica incluso se sonrojó por ese elogio. Mira y recuerda, cambiando el tema de conversación, dijo Alejandro, abriendo las puertas de los armarios uno por uno, aquí tienes todo lo necesario. Todo funciona, lo comprobé. Ajusté el grifo, puedes usar la ducha con confianza. Si tienes alguna pregunta, llama. Gracias, de corazón, gracias. Mónica sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Nadie nunca se había preocupado así por ella. Solo mamá. Y de Alejandro emanaba algo masculino, confiable, lo que le había faltado toda su vida. ¿Y quién es este que está esparciendo humedad aquí? Sacó un pañuelo del bolsillo y se lo ofreció, vete a lavar la cara. Mónica se dirigió obedientemente al baño. Abrió el grifo, evaluando al mismo tiempo la impecable limpieza y comodidad del espacio esencial para una vida normal. Se lavó la cara, disfrutando de la sensación de frescura del toallón con buen olor y se miró en el espejo. No estaba muy enrojecida, incluso bastante guapa, simplemente, el estrés de los últimos días se reflejaba en lágrimas. Sucede. Cuando regresó a la cocina, encontró a su jefe durmiendo en un pequeño sofá junto a la mesa. Había encogido las piernas para acomodarse y estaba roncando suavemente. Su rostro estaba tranquilo, sereno y tan hermoso que Mónica lo contempló involuntariamente. Se quedó sentada en silencio, tan silenciosa como un ratón, pero de todas formas se despertó unos minutos después. Tal vez su mirada lo percibió. ¿Me quedé dormido? Preguntó sorprendido a la joven. Ella asintió en silencio. Increíble, dijo Alejandro, sacudiendo la cabeza, hace tiempo que tengo problemas para dormir. La insamnie me atormenta. Pensamientos diversos. Pero aquí, como si estuviera flotando. Incluso soñé algo extraño. Como si una mujer estuviera adivinando algo con cartas. Joven, murmuró Mónica, recordando su propio sueño. Gris, completamente gris, parecida a Marta, la misma sangre azul, sonrió Alejandro, decía algo sobre la felicidad, no lo recuerdo bien. Entonces, se cumplirá sin falta, afirmó Mónica con seguridad, un poco de té. Es hora para mí. Todavía quería revisar algunos documentos esta noche, dijo Alejandro con un suspiro. Cuando estaba en la puerta, se volvió hacia Mónica y le guiñó un telas, descansa bien y mira, no derrames más lágrimas por mí. Mónica sonrió. Cerró la puerta detrás de él, se sirvió una taza de té, eligió el estrudel más delicioso de lo que había traído. Sin embargo, la comida no pasaba por su garganta. Se quedó allí, inmóvil, pensativa, sin llevar el pedazo a su boca. ¿Realmente me he enamorado? se preguntó a sí misma la chica. La frase quedó suspendida en el aire, pero durante el resto de la noche, incluso cuando ya estaba quedándose dormida, veía esta imagen, un hombre adulto y cansado durmiendo, enrollado como un ovillo en un estrecho sofá de cocina, mientras ella estaba sentada, tratando de no respirar, protegiendo su sueño. Y por alguna razón, se sentía feliz. Durante todo el próximo mes, Mónica experimentó una felicidad sincera y sin nubes. Ahora tenía un trabajo que le gustaba, un apartamento acogedor, compañía amistosa e incluso se reconcilió con Elena. Además, en esta situación, como dicen, no habría felicidad, pero el infortunio la ayudó. Si no fuera por ese desagradable incidente con Bárbara, no tendría un rincón maravilloso y lo más importante, exclusivamente suyo. Elena la mudo, Mónica preparaba la mesa. Tomaban té y charlaban. Elena a veces se quejaba de Bárbara, a veces la elogiaba. Peleaban y luego se reconciliaban. Así que Mónica pronto decidió qué relaciones tan caóticas definitivamente no eran para ella. A ella le bastaba con ver a su amado jefe en el trabajo y florecer con cada una de sus sonrisas. Incluso las miradas maliciosas de la fatal belleza Martina, que claramente tenía sus ojos puestos en Alejandro, dejaron de preocuparla. ¿Qué iba a hacerle? ¿Quemarla con la mirada? Así que que siga enfadada. Mónica se sentía tan bien, tan tranquila, que cuando todo cambió de repente, ni siquiera lo entendió de inmediato. Volaba por la cocina, a veces sustituyendo a las camareras en el salón. Pero las nubes espesaban, arrojando sus sombras sobre rostros que ya eran tan familiares y queridos. Verónica, ¿te ha pasado algo? Mónica finalmente notó lo obvio. A su mentora le estaba fallando todo. Suspiraba con más frecuencia. Estoy bien, Verónica se apartó de la conversación, fingiendo que estaba completamente inmersa en los matices de la preparación del cachapuri. ¿Y a quién le pasa algo? Mónica no dejaba de preguntar. A Alejandro, después de un silencio, Verónica respondió, lleva dos días sin venir al trabajo. Es comprensible el cumpleaños de su esposa. Siempre están aquí, lo celebrábamos, invitábamos a todos. Él solía decir, chicos, ustedes son mi familia. Y ahora no hay familia, solo recuerdos. ¿Cómo que dos días sin venir? Se alarmó Mónica y entendió que así era. En su éxtasis, ni siquiera notó que Alejandro no estaba en su lugar. Es cierto que a veces se iba por negocios, así que no se preocupó. Bueno, suspiró Verónica, señor Nicolás fue a verlo por la mañana y volvió con una nube sobre él. Dice que la puerta no se abre. ¿Y por qué estamos aquí sentados entonces? Se alarmó Mónica, levantándose de un salto y quitándose el delantal. Necesitamos ir. Quién sabe qué está pasando allí, no podemos dejar a una persona en apuros. Siéntate, ordenó Verónica con un tono autoritario, deteniéndola, ya fue alguien, también parece que para salvarlo. No hace falta que Martina te arañe la cara. Aunque, creo que él tampoco le abrió. Como luchan los hombres con la desgracia, se encierran en el departamento y probablemente esté bebiendo. Verónica. Un torrente de desesperación se elevó en el pecho de Mónica, haciendo que su corazón se detuviera por un momento. No podemos dejarlo solo en ese estado. Permítame ir, hablaré con él. Y a Martina no le tengo miedo, no es el momento para eso. Verónica miraba a Mónica con ligera sorpresa. La joven parecía un gorrión beligerante. Ve, Mónica, finalmente dijo, tal vez te escuche. Me parece que nuestro Alejandro tiene un trato especial contigo. Espera un momento, llevaré algo de comida, cegueramente tiene hambre. Con el corazón latiendo desbocado, Mónica subió las escaleras y se detuvo frente a la puerta de Alejandro. Después de un profundo suspiro, llamó decididamente a la puerta. Silencio. Llamó de nuevo. Otra vez. Y siguió llamando hasta que la puerta se abrió. Alejandro estaba parado en el umbral, balanceándose y mirándola con desdén. Se veía notablemente demacrado, con barba incipiente, y el olor a alcohol era evidente en el aire. ¿Has venido a compadecerte? Preguntó sombríamente. Bajo esa mirada intensa, se sintió incómoda. Quería esconderse. Pero Mónica rápidamente se recompuso. ¿Un poco de té? Con empanadas, como alguna vez lo hiciste por mí, ¿recuerdas? Ahora es mi turno, déjame pasar. Alejandro se sorprendió tanto que se apartó, dejándola entrar al departamento. Sorprendentemente, ella encontró todo lo necesario de inmediato, puso la tetera, sacó la comida que trajo consigo y dispuso todo elegantemente en platos. Hábilmente lo haces, se escuchó su voz a sus espaldas. Gracias, tengo excelentes maestros, respondió Mónica y preguntó, Alejandro, vámonos a comer. No tuve tiempo de agarrar ni un pedazo en el trabajo. Mi estómago está rugiendo. Di eso de nuevo, dijo el de repente. Eh, Mónica no entendió, ¿qué debo decir? ¿Mi estómago está rugiendo? Di mi nombre de nuevo, Alejandro movió la cabeza, sin siquiera sonreír. Alejandro, repitió obedientemente Mónica, se me salió solo, lo siento. Incluso tus entonaciones son las mismas, dijo Alejandro con tristeza en la voz, no puede ser, ¿por qué eres tan parecida a Leticia? No lo sé, dijo Mónica impotente. Tratando de cambiar de tema, corrió hacia la tetera que estaba hirviendo en el momento oportuno, preparó té de hojas, notando de paso que al jefe tampoco le gustan los paquetes, y la última vez no lo notó. No fue el momento adecuado. Alejandro se sentó a su lado, tomó una taza y luego la volvió a colocar en la mesa. Mónica, aguanté mucho, en serio. Traté de convencerme de que la vida continúa. Pero Leticia comenzó a aparecer en mis sueños. Se para y llora. Luego susurra, Alejandro, ¿por qué nuestro hijito debería morir no nacido? Comencé a ahogar el café con tazas para no quedarme dormido. Luego me inundaba con alcohol, solo para llegar al olvido. Y ella todavía viene y mira, mira, mira. Sería mejor que muriera con ella que vivir así. No se puede hablar así, Mónica lo miró con miedo, no es tu decisión quien vive y quien no. ¿A quién? ¿Sabes a quién? Alejandro la miró con una sonrisa amarga y en esa mirada había tanta melancolía que la chica misma no entendió por qué dijo. Hay que cumplir el deseo de tu esposa. Permitir que el niño nazca. Eres tonta, dijo cansadamente Alejandro, ¿crees que es fácil encontrar a una mujer ajena para que lleve a nuestro hijo y luego que renuncie a él? La madre de alquiler suena tan desagradable. ¿Y si no te niegas, si luego estás ahí, ayudando, amando? Mónica hablaba sin comprender lo que decía. Como si alguien más estuviera pronunciando esas palabras por ella. Dime, ¿estarías de acuerdo? Solo di la verdad. Si miento, entenderé. Alejandro elevó la voz y Mónica se contrajo internamente. Te callas, ves. Alejandro miró a su alrededor, se levantó, sacó un vaso y una botella empezada del armario, se sirvió generosamente. No, no bebas más, pidió la chica, quitándole decididamente el vaso. Alejandro la miraba fijamente, luego dejó caer la cabeza sobre las manos y se estremeció en sollozos profundos. A Mónica le dio tanto miedo como nunca en su vida. Acariciaba la espalda del hombre llorando, susurraba algo reconfortante y luego, de repente, entendió que la respuesta estaba ahí y era única. Alejandro, no llores, por favor. Sí, estoy de acuerdo. Seré la madre sustituta de tu hijo con Leticia. En su memoria. El jefe levantó la cabeza y la miró con ojos enrojecidos, luego sacudió obstinadamente la cabeza. No sacrifiques tu propia felicidad por un sustituto. Espera, conocerás a una buena persona, lo amarás, tendrás hijos. Y si ya lo encontré, susurró Mónica tan suavemente que el más adivinó que escuchó. Mi preciosa niña, murmuró Alejandro, ya sea hablando o gimiendo, esto es lo que piensas ahora, dispuesta a romperte la vida por compasión. Te dije acerca de la promesa dada a mi difunta esposa, que no tocaría a ninguna mujer más. Además, ¿de qué estamos hablando en absoluto? Los médicos no lo permitirán, eres tan joven. Mónica sintió como todo daba vueltas ante sus ojos. Los recuerdos que habían sido sofocados casi rompieron la barrera y se precipitaron lejos del subconsciente. Lo último que escuchó mientras se desmayaba. Mónica, ¿qué te pasa? Y ya regresaba a su propio infierno personal, con olor a alcohol y ajo. Y el rostro rojo y dormido del pasado se cernía sobre ella, mostrando dientes amarillos. Mi niña, mi dulce. Si no fuera por Elena, quien la encontró ya no llorando, sino aullando de terror en un sitio de construcción abandonado donde solían jugar con frecuencia y acordaron encontrarse en ese fatídico día, quien sabe cómo habría terminado todo. La madre de Elena, mordiéndose los labios hasta sangrar mientras lloraba, llevó a la temblorosa niña al hospital, a un ginecólogo conocido. Todo lo que la quedó grabado para siempre. No encontraron al responsable de lo que le hicieron. Fue alguien de los constructores temporales. Se burló de ella y se fue. A decir verdad, Mónica y su madre se negaron rotundamente a presentar una denuncia ante la policía. Desde ese maldito día, la joven trató de ser completamente invisible. Se escondió en sí misma, se replegó y no permitió hasta que conoció a él, a Alejandro. Pero no le contará nada de eso. Quizás después, algún día. Ahora, su fuerte y cálida mano la saca, la saca de la oscuridad a la luz. ¿Cómo me asustaste? Alejandro lucía completamente sobrio y realmente preocupado. Dejemos ese tema. No, Mónica negó con la cabeza, dudo que nos hayamos encontrado contigo por casualidad. Creo que es el destino. Estoy dispuesta a someterme a un examen. Entonces decidiremos. Alejandro la miró a los ojos. No se sabe que vio en su profundidad, pero se arrodilló en silencio ante la joven y le besó la mano, con ternura y suavidad, como si fuera la mayor de las reliquias. No volveré a tocar el alcohol, lo prometo. Tú me salvaste, ¿entiendes? Sí, entiendo, susurró ella y acarició la mejilla del hombre. Lo primero que sorprendió a Mónica en el centro médico fue la actitud de los médicos. Impecablemente educados y atentos. La examinaron durante mucho tiempo, le tomaron muestras, le hicieron preguntas. Ella respondía honesta y detalladamente, sorprendiéndose a sí misma. Aquí no se horrorizaron, sino que sinceramente simpatizaron y también se alegraron sinceramente cuando el médico emitió el veredicto. Prácticamente está sana, así que hay una gran probabilidad de que la fertilización in vitro sea exitosa. Mónica insistió en seguir trabajando, ya que la perspectiva de encerrarse entre cuatro paredes durante los nueve meses de embarazo no le atraía en lo absoluto. Sobre lo que sucederá después, cuando el niño nazca, no hablaban por un acuerdo dirás a tu madre, cómo lo explicarás. Mónica simplemente hizo un gesto con la mano. Ya le mentía acerca de mi ingreso y ahora se me ocurrirá algo. No adelantemos los acontecimientos. Últimamente se sentía sorprendentemente bien. Su estado de ánimo estaba elevado y pensaría en el futuro más adelante. Faltaban dos días para la fecha programada cuando Alejandro llegó a su departamento, radiante de alegría y declarando desde la puerta. Adivina quién fue aceptado en la universidad con una beca para el primer año. Mónica, apartándose de la preparación de la comida casera, casi se cae de la silla. Alejandro, ¿estás bromeando? ¿Quién bromea con cosas así? Se sorprendió él, tiene que haber justicia en este mejor de los mundos. Mónica se colgó de su cuello con un grito. Aún así, no lo creo. Todo resultó ser bastante simple, riendo, Alejandro la hizo sentarse en una silla, ¿recuerdas que te conté que tía Marta, una dama científica, es una leyenda viva para tu codiciada facultad? Así que cuando se supo que una de las estudiantes de primer año cambió de opinión sobre estudiar y decidió a formalizar los documentos. Espera. Mónica empezó a sentir que todo lo que estaba sucediendo era completamente irreal. ¿Cómo voy a estudiar? Espero que con responsabilidad y éxito, sonrió Alejandro, solo imagina que personas han estado trabajando para ti. Estoy hablando de otra cosa, Mónica se sintió avergonzada. Él entendió. Olvidé decir que es en modalidad a distancia. Aunque todo se puede resolver. Si es necesario, tomarás cursos en la academia. Y luego depende de ti. Contrataré a una niñera y tú seguirás estudiando. ¿Por qué una niñera? Estoy aquí, casi dijo Mónica en voz alta, pero se mordió la lengua a tiempo. Cada vez más, se encontraba pensando en su futuro juntos, ella, Alejandro y el bebé, y alejando los recuerdos de sus amargas palabras sobre la felicidad sustituta. No importa, todo se colocará en su lugar. Seguro que lo resolverán. Ahora lo importante es otra cosa. El procedimiento de fertilización in vitro fue fácil e incluso un poco rutinario. Después de recibir instrucciones detalladas del médico y prometer someterse a exámenes regulares, Mónica salió al vestíbulo del hospital y se encontró con un enorme ya, se debe cumplir con la esterilidad, le explicó el radiante Alejandro y de repente, en un impulso, la levantó en brazos junto con el ramo, la balanceó como a una niña pequeña. Mónica, mi sol, ni siquiera te imaginas lo que acabas de hacer por nosotros. Por nosotros, repitió Mónica para sí misma. Estas palabras arañaron dolorosamente su corazón, que egoísta, ahora debes pensar en que el bebé nazca sano. Alejandro ni siquiera notó la leve sombra que cruzó su rostro. La llevó en brazos hasta el coche, la colocó cuidadosamente en el asiento trasero y la llevó a dar un paseo por la ciudad. Durante todo el trayecto, ella se miraba en el espejo, donde se reflejaban sus ojos radiantes de felicidad incontenible. Puedo hacerlo, repetía Mónica como un mantre, él verá cuánto lo amo, cuánto estoy dispuesta a sacrificar por él, todo estará bien. Amaré al niño que llevo. Será nuestro, solo nuestro. No necesitaremos niñeras. Lo criaremos juntos, y luego, luego tendremos otro hijo juntos, tal vez incluso dos. Fue un día extraño. Lo pasaron juntos, yendo a algún lugar, deteniéndose, paseando por plazas y parques, tomados de la mano, eligiendo lugares donde podían estar lejos del ruido de la ciudad y de las multitudes. Y sorprendentemente, lo lograban. Merendaban en cafeterías o compraban comida para llevar, se deleitaban mutuamente, se reían, discutían sobre películas y libros. Alejandro actuaba como si de repente se hubiera quitado un par de décadas de encima y se hubiera convertido en un estudiante despreocupado que se escapó de sus clases. Hablaban y hablaban, sin poder cansarse. Se conocían mutuamente. Se sorprendían por la coincidencia de gustos y preferencias. Solo una tema no lo tocaban por un acuerdo tácito, el tema de su futuro juntos. Por la noche, él la llevó a casa, llenó el refrigerador con alimentos útiles y deliciosos, y colocó solemnemente un cerrón. Ella quería que se quedara con ella, pero Alejandro le deseó buenas noches y se fue. No se atrevió a detenerlo y luego estuvo mucho tiempo dando vueltas en la cama, recordando todos los detalles del día y escuchándose a sí misma. ¿Estoy feliz, verdad? Abuela, responde. Esto es felicidad, ¿verdad? Pero la abuela guardó silencio y ni siquiera vino en sueños para ayudar a su amada nieta a entender sus pensamientos y sentimientos. ¿Quieres ver cómo late el corazón de tu pequeño? Ofreció el doctor, terminando otro examen. Mónica miró la pantalla, donde realmente algo diminuto y vivo estaba palpando. Y en ese mismo momento, algo dentro de ella pareció dar un vuelco y encajar en su lugar, firme y definitivamente. Observaba maravillada el milagro que crecía y vivía dentro de ella. Este es mi hijo. Lo estoy llevando. Luego nacerá. Lo alimentaré con leche materna y luego. ¿Y luego qué? ¿Tendrá que entregarlo? ¿Actuar como si no fuera parte de mí, sino el hijo de Alejandro y una tal Leticia, desconocida para mí? ¿Y si ya no soy necesaria para Alejandro? ¿Qué te pasa? Preguntó el doctor preocupado, Mónica, ¿Te sientes mal? ¿Te pusiste pálida de repente? No, doctor, estoy muy bien, la tranquilizó la chica. Pero eso era mentira. La ansiedad crecía en su pecho. Desesperadamente quería levantarse, huir, esconderse del mundo y, sobre todo, de la persona a la que amaba con todo su corazón. Aún así, un sedante no vendría mal. El doctor la acarició tranquilizadoramente la mano, entiendo tu estado, no te preocupes por eso. Gracias, doctor, dijo obedientemente, intentaré no preocuparme tanto. El doctor la observó con una mirada muy atenta, y cuando la puerta se cerró detrás de Mónica, se estiró hacia el teléfono. ¿Cómo puede dejar el trabajo? La chica miró a Alejandro con perplejidad. ¿Por qué? El plazo es muy corto, nadie notará nada. ¿Qué voy a hacer sola en el departamento? Llevar a término el embarazo. Parecía que Alejandro mismo se dio cuenta de que la frase sonaba demasiado brusca, porque inmediatamente cambió su tono. Mónica, podrás prepararte para tus estudios tranquilamente, leer, pasear al aire libre. Si te sientes sola, llama a tu amiga, pasen tiempo juntas, charlen, vean una película. ¿Qué más les gusta hacer a las chicas? Pueden pasear cerca de casa, aquí hay un parque maravilloso. ¿Entonces decidiste ponerme bajo arresto domiciliario? Mónica aún no podía creerlo. Mi buena chica. Alejandro se sentó a su lado, la abrazó y le dio un suave beso en la sien. Hace unos días, ella habría cantado de felicidad por su efímera ternura, pero ahora en ella se levantó aún más protesta y la chica se apartó. Por favor, entiéndeme. Este pequeño es el sentido de mi vida. Haré todo lo posible para que nazca. Seré el mejor padre, lo amaré por los dos. ¿Y yo? Exclamó Mónica, nunca me has dicho que me amas. Hubo un silencio. Su corazón dio un vuelco. ¿Realmente necesitas que lo diga en voz alta? Alejandro claramente se desconcertó, ¿no está claro así? No, la melancolía apretaba su garganta. Pronunciar las palabras se volvía difícil. No entiendo quién soy para ti, Alejandro. ¿La madre sustituta de tu hijo? ¿Una manera de cumplir la promesa hecha a tu difunta esposa? Alejandro cambió su expresión. En este momento, daría cualquier cosa por retractarse de lo dicho. Mónica, ni siquiera puedes imaginar lo agradecido que estoy por lo que has hecho, me ayudaste a aprender a vivir de nuevo. Pero por favor, entiende. No puedo simplemente olvidar a Leticia. Dejar de amarla. Parece que ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Sí, murmuró la chica, solo que resultó ser más difícil de lo que imaginaba. Alejandro, ¿puedo seguir trabajando un poco más? Allí es más alegre. Me distrae de pensamientos innecesarios. ¿Qué podría pasarme? Después de todo, está Verónica allí. Alejandro la miraba con duda, como si estuvieras sopesando cada palabra. Tal vez tengas razón. Me volveré loco. Estaría encantado de esconderte del mundo, cerrarme a mí mismo y sostenerte. Bueno, trabaja un poco más, pero por favor, no corras con la bandeja, te lo ruego. De lo contrario, estaré corriendo detrás de ti vigilándote. Mónica se imaginó esa imagen cómica y rió. El incidente estaba cerrado. Sin embargo, una ligera melancolía aún permanecía. La chica decidió confiar en el tiempo, que cura y coloca todo en su lugar. Quizás realmente está apresurando los eventos. Algún día Alejandro entenderá que es necesario dejar ir el pasado, de lo contrario, interferirá con el presente y no dejará espacio para el futuro. Se resolverán las cosas, juntos. En el trabajo todo seguía como de costumbre. El restaurante vivía su vida secreta, su mundo interno, y ese acogedor rincón le gustaba mucho a Mónica. A menudo sonreía mientras cortaba verduras o amasaba masa, y Verónica, al notar estos cambios, comenzó a observarla con atención. En más de una ocasión intentó entablar una conversación. Mónica se quedaba callada y brillaba con una luz interna tan intensa que la amable Verónica se quedaba atrás, sacando casi la conclusión correcta. Oh, la chica se enamoró. De Alejandro, quizás. Mi pobre cabeza desafortunada. Él no es para ti, de ninguna manera es para ti. Vamos a ver, pensaba para sí misma Mónica, acariciando discretamente su aún imperceptible vientre. Ese fatídico día todo seguía su curso. En la cocina, se cocían, burbujeaban, se freían innumerables platos. La gente trabajaba como un solo mecanismo coordinado. Y Mónica disfrutaba ser parte de él. Oh, se escuchó justo a su lado. La joven se dio la vuelta y vio a Paula, la camarera más joven. La linda cara de la chica se distorsionó con una mueca de dolor. Paula, ¿qué pasó? Preguntó preocupada Mónica. Me dio un calambre en el estómago, casi llorando respondió ella, no puedo moverme del lugar, y allí esperan un pedido en la quinta mesa. ¿A dónde iré así? Pídele algo a Verónica para los espasmos, ordenó Mónica, no te preocupes por el pedido, yo te cubriré. Gracias, con lágrimas en los ojos respondió Paula, pero Mónica ya no la escuchaba. Cambió rápidamente a su uniforme de camarera, tomó una bandeja L. Elena de platos y con paso ligero se dirigió al comedor. Lo que sucedió después no encajaba en un cuadro completo, se desmoronaba como un rompecabezas, porque la conciencia se negaba a aceptar lo que veían los ojos. Martina apareció de la esquina, la empujó como si fuera accidental y Mónica tropezó y cayó al suelo junto con los platos, trozos de carne, verduras, papas y salsa espesa. Finalmente decidiste despertar, esa voz ya la había escuchado antes, simplemente no podía recordar dónde y en qué circunstancias. No finjas, veo que te has despertado. S.R.A. Marta, ¿por qué estás aquí? La memoria no quería regresar por completo, pero recordó de inmediato el nombre de la dama canosa con gafas estrictas. Querida, por si acaso te recuerdo que estás alquilando mi apartamento, no al revés. Señora Marta señaló una ligera sonrisa en las comisuras de sus labios que temblaban ligeramente, pero sus ojos miraban atentos y seriamente por debajo de las gafas. ¿Cómo te sientes? ¿Qué me pasó? Mónica intentó incorporarse en la cama, pero fue detenida de manera decisiva por la mano fuerte de la anciana. Es mejor que descanses, te caíste. ¿No recuerdas nada? No recuerdo. Mónica intentó honestamente reconstruir los eventos, pero le resultó difícil. Y entonces un pensamiento atravesó su conciencia. ¿Me caí? ¿Y el bebé? El bebé está bien, la tranquilizó señora Marta, el médico dijo que no hay amenaza de aborto. Pero necesitas descansar por un tiempo. ¿Y dónde está Alejandro? ¿Él sabe? Mónica escudriñó la habitación con la mirada, como si esperara encontrarlo en algún lugar del fondo de la habitación. No está aquí, señora Marta negó con la cabeza y cambió bruscamente de tema. ¿Quieres algo? ¿Comer o beber algo? Mónica simplemente negó con la cabeza en respuesta y continuó preguntando. ¿Dónde está Alejandro? Por favor, llámalo. No puede venir en este momento, la interrumpió nuevamente señora Marta, pero deberías comer algo. Necesitas recuperar fuerzas, tu madre vendrá y no querrás estar pálida y cansada. ¿Cómo que mi madre vendrá? Mónica miró a su interlocutora con los ojos bien abiertos. ¿Por qué? ¿Ella sabe lo que me pasó? Cuando llegaste al hospital, ella llamó y Nicolás contestó. Estaba tan preocupada, insistía en verte, que decidimos que tiene derecho a saber toda la verdad. Nicolás fue a buscarla. Pronto ambos estarán aquí. Están locos. Mónica intentó levantarse de la cama, pero las fuertes manos de la mujer mayor la volvieron a acostar. Tu madre tiene problemas cardíacos. Exacto, y un corazón de madre no se engaña. Aunque intentamos. No te preocupes tanto. Tu madre es una mujer sabia, te ama infinitamente. Nicolás ya llamó, todo está bien allí. Verás que será más fácil para ti misma. Mónica se estiró bajo las mantas. Sus mejillas estaban ardiendo. También llamaron las chicas, tus amigas. Parece que Elena y Bárbara preguntaban dónde te habías metido. Luego querían venir al hospital. Les prometí avisarles cuando te recuperaras. ¿Cuánto tiempo he estado así? O, más bien, Mónica no pudo formularlo. Te caíste ayer. Te llevaron al hospital de inmediato, te examinaron. Nicolás no se separó de ti. Estuvo sentado a tu lado, sosteniendo tu mano. Luego tu madre llamó, y luego el médico permitió que te llevaran a casa. ¿Cómo que ya he vuelto en mí? Mónica se frotó la frente, tratando de recordar que le sucedió ayer. Sin éxito. Sí, luego volviste a dormir, dijo señora Marta. Mónica quería preguntar algo más, pero no tuvo tiempo. La escuchó la voz preocupada y familiar de su madre. Mónica, mi niña. ¿Cómo estás, querida? Mamá, estoy bien, tratando de hablar con ánimo, respondió la chica. La madre se sentó al borde de la cama, tomó su mano y lágrimas rodaron una tras otra de sus ojos. Mamá, por favor, no llores, pidió Mónica, estoy muy culpable ante ti. No te preocupes, querida, solo esperamos que todo salga bien, contigo, con el bebé, con Alejandro. ¿Por qué con Alejandro? Preguntó lentamente Mónica. La madre miró impotente a señor Nicolás, quien acababa de entrar en la habitación. Él miró fijamente a señora Marta. De todos modos, no tiene sentido esconderlo, Marta respondió bruscamente a su pregunta no formulada, Mónica, Alejandro iba hacia el hospital para verte y tuvo un accidente. todo se volvió negro ante sus ojos. ¿Está vivo? Preguntó Mónica, escuchando su propia voz desde algún lugar lejano. Está en coma, respondió señor Nicolás, los médicos dicen que hay posibilidades. Hay posibilidades, escucha, hija, susurró su madre, acariciándola en la mano, cuando te recuperes, irás a verlo y todo estará bien. Ya verás. Pero mamá estaba equivocada. Apenas recuperándose, Mónica se apresuró a la clínica para ver a Alejandro, esperando un milagro. Ahora, ella estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano, contándole acerca de los negocios en el restaurante, de sus éxitos en la escuela. Hablaba sobre cómo todos estaban preocupados por su salud y le pedían que dejara de hacer tonterías y regresara con ellos, en lugar de quedarse en el hospital. Señor Nicolás, por supuesto, se las arregla, pero no se puede dejar el negocio querido por tanto tiempo. Y además, esa molesta Martina se fue sin previo aviso. Y ella misma, Mónica, ya no trabaja en el restaurante. Señor Nicolás insistió en eso. Señor Nicolás la visita, lleva golosinas. Con Bárbara también se reconciliaron. Es una chica encantadora, aunque bastante impetuosa. Pero ahora todo está en orden, y ella y Elena prometieron ayudar con el bebé cuando finalmente nazca. Alejandro, despierta, por favor, suplicaba Mónica al hombre, pero Alejandro yacía inmóvil. Solo los parpadeantes indicadores luminosos y las curvas que se movían en los monitores decían, él todavía está vivo, todavía está aquí. Mónica vivía como en un sueño. Comía si recordaba que debía hacerlo, hablaba si venían visitas. Y esperaba el momento en que pudiera volver a ir a ver a Alejandro. Las visitas al hospital se convirtieron en un trabajo necesario, y ella lo cumplía fanáticamente, sin permitirse descansos ni fines de semana. Madre finalmente logró convencerla de irse a casa con la promesa de que se llamarían todos los días por videollamada. La obstinada madre se dio bajo la dirección de señor Nicolás, dominó todas las sutilezas del teléfono inteligente y ahora la llamaba todas las noches, no preguntando por noticias, simplemente con su presencia, incluso a distancia, apoyando a su hija para que mantuviera la fe y la esperanza en un milagro. Señora Marta venía una vez a la semana bajo el pretexto de la necesidad de introducirla en la cultura urbana, sin la cual hasta entonces había vivido pacíficamente. Ella organizaba auténticas ceremonias de té. Sacaba de la alacena una lujosa vajilla de porcelana mientras inspeccionaba la nevera y daba consejos sobre una alimentación adecuada. La anciana le contaba a Mónica sobre la infancia y adolescencia de Nicolás y Alejandro. Y la joven imaginaba a estos amigos inagotables, tan jóvenes, alegres y sin preocupaciones. Estas conversaciones la distraían por un tiempo, pero luego volvía a recorrer los pasillos del hospital hacia la habitación donde Alejandro yacía inmóvil y distante y hablaba, 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 acariciándolo suavemente de la mano. Alejandro, ella es una traviesa, se empuja, hace berrinches, ¿te lo puedes imaginar? Pero por lo demás, es bastante obediente. Dicen que cuando llevas a una niña, hay náuseas constantes, pero con ella no hay ningún problema. Come de todo, pero especialmente le gustan los pasteles. Pronto seré como un pastel yo misma. Alejandro, ¿sabes? Siempre estoy pensando en ti y en Leticia. Entonces, hay un tipo de amor que es para toda la vida. Mi abuela me decía que sería feliz, pero no le creía. ¿Cómo puede haber felicidad si te consideras sucia, rota? Ninguna felicidad merece la pena. Solo ahora entiendo lo estúpida que fui al pensar así. Ahora estoy segura, sin duda, seré feliz. La felicidad es tan variada. Y el amor. Es diferente. Tengo una amiga, Elena. Ella me salvó en ese momento, en realidad. No tuvo miedo, aunque teníamos solo 14 años. Y luego no me dejó cuando todos me miraban con lástima y murmuraban a mis espaldas. Quizás ella también se haya roto desde entonces, ya que ahora no le va bien con los chicos. Pero tiene a Barbara. Y yo los juzgué. Y ni siquiera puedo aceptar ese tipo de amor ahora. Pero ella no pregunta nada, simplemente viene y ya está. No hay amor sustituto, Alejandro. Y no hay felicidad sustituta. Si te haces el tonto, que amas, que eres feliz, solo duele más. Así que gracias por ser honesto. No sé dónde estás ahora, donde vuela tu alma. Tal vez allí donde todas las almas se reúnen. Entonces estarás cerca de Leticia. Y te juro a ambos que nuestra niña será feliz. Alejandro, ¿cómo la llamaremos? Está creciendo, tocando la puerta del mundo. Hablo con ella, pero no sé cómo llamarla. Me parece que tiene tu carácter. Tan decidida. ¿Tal vez deberíamos llamarla Alejandra? Los dientes irregulares del gráfico se elevaron como si estuvieran respondiendo a su pregunta y luego una línea recta. Alejandro, no, alguien, ayuda. En el cementerio siempre reina un extraño y apacible silencio, como si fuera un mundo especial con su propio flujo de tiempo, diferente al nuestro, tan bullicioso. Aquí no hay prisa. Abuela, mi querida. Perdona que no te haya visitado durante tanto tiempo, decía Mónica, arreglando las flores junto a un pequeño monumento con el retrato de una mujer de cabello gris, me ha pasado tantas cosas de golpe. Sabes, no te he defraudado. Me he enfrentado a todo, a veces me sorprendo a mí misma de cómo tengo fuerzas para hacerlo todo, estudiar, ayudar en el restaurante de mi esposo y criar a mi hija. Ella es independiente, pero también una travesura. Elena y Bárbara cuidan de ella por turnos. Señora Marta ya intenta enseñarle idiomas extranjeros, canta canciones en inglés y francés. ¿Puedes creer que tiene solo medio año? Pero, ¿cómo contradecir a Marta? Siempre sabe mejor que nadie lo que está bien. Tal vez sea así. Si no se hubiera entrometido, ¿habría ingresado a la universidad entonces? Aún me pregunto cómo se habría desarrollado esta historia si no le hubiera mentido a mamá sobre mi inscripción y no me hubiera mudado a la ciudad, si no me hubiera peleado con Elena y no hubiera buscado trabajo. Ni siquiera habría entrado a la pastelería. Y no habría probado ese increíble strudel. Y no estaría en el restaurante. Y no habría conocido a Alejandro. Recuerdo lo enamorada que estaba de él, completamente cegada, que no notaba a nadie más a mi alrededor. Y luego casi pierdo mi amor después del terrible accidente. Coma, muerte clínica y un milagroso rescate. Ya pensé que todo había terminado. Él murió y yo me quedé completamente sola. O más bien, no sola, sino con mi pequeña Alejandro. Pero Alejandro sobrevivió, los médicos lo salvaron. y se recuperó después del coma. Espero que Leticia esté contenta por nosotros allá en el cielo. Bueno, abuelita, me voy. Es hora para mí. ¿Y dónde está nuestra mamacita? Se escuchó una voz de mi esposo muy cerca. Mónica se volvió y floreció con una cálida sonrisa soleada. Alejandro estaba de pie junto a la cerca con la pequeña Alejandro en brazos. La niña sonreía y le saludaba con la mano. Voy, voy, mis queridos. Mónica se apresuró hacia las personas más queridas de su vida. Miró una vez más el retrato de su abuela. Puede que haya sido el susurro de las hojas o quizás en su corazón escuchó. Vive con amor y alegría. Felicidad para ti, mi nieta. Gracias.